Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Masajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando A siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Hola, mi nombre es Fernando Voy a contar tres historias cortitas Me parece que vale la pena poder aportar Estas historias paranormales Hace aproximadamente tres años atrás Estaba en mi habitación Tipo 12 de la noche Y aún no quería dormir Pero estaba ahí entre el sueño Y estar despierto Bueno, que en un momento me quedo dormido Con la luz de mi habitación apagada Pero la luz del pasillo estaba atendida Miro hacia la esquina Cuando despierto Me miré al reloj del celular Y habían pasado como 15 minutos Miro hacia la esquina de la habitación Y vi una tremenda araña Pero araña gigante Tan gigante que llegaba Hasta la mitad de mi habitación Y yo no daba crédito a lo que veía Porque era como esas arañas peludas Grandes que caminaba Y después la miro bien, bien, bien así Y cuando quiero levantarme para ver Ya no estaba No estaba la araña Pero me asusté muchísimo Después, en dos ocasiones También me pasó exactamente igual Y a mi sobrino me confesó Que también le pasó igual La otra situación paranormal Que viví una vez Estando en mi casa Tipo 3 de la mañana Estando despierto yo Estaba en la computadora Haciendo unos trabajos Escucho en la puerta En el frente de mi casa Un golpe desesperado Para que entre una persona Pero desesperado así Toques secos Pero rápido Pregunto yo ¿Quién era? Así con todo el terror ¿Quién iba a golpear tan fuerte encima? Y no No era nadie Me fijé por el costado Y no había nadie Obviamente que también quedé Súper, súper asustado Y la otra Fue un comunicado Del más allá Podríamos decirlo En donde Estando en casa de un amigo Me entero que Otro amigo que no había Hace mucho tiempo No había fallecido Pero yo no estaba muy seguro Porque yo había perdido El contacto con él Entonces yo quería pedir Una señal Y él Que ya hace Haría como Tres años Que había perdido contacto Con él Le gustaba mucho Un tema de Ana Gabriel Luna Entonces yo pedí una señal Pedí que si era él Realmente Que me mande esa señal Y que se disparó el tema De Ana Gabriel Luna En casa de una persona De un vecino de mi amigo Mi piel se erizó Los nervios Era una mezcla rara Voy hacia la esquina Veo un árbol Y también pido que Para confirmarlo Que el árbol se mueva Y bueno Y el árbol se movió Tiró hojas Sin haber viento Así que bueno Estas son así En resumen Las historias paranormales Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Me llamo Martín Soy de San Miguel Tengo muchas historias Que le pasaron a mi hermana Una de las tantas Fue que un día Pasando desde el comedor Hacia la pieza de mis viejos Era un pasillo Con tres puertas La pieza de mi vieja La puerta al baño Y la puerta de mi habitación Cuando pasó por el pasillo Vio un nene saltando En mi cama Jugando Cuando volvió No vio nada Hola Buenas noches Me llamo Gonzalo Y quiero contarles una historia Una vez Hace como Diez años atrás Me seguí un perro negro Y después me siguió Los Pantos Y me sigue Parece que era No sé qué Parece que era un lobizón No sé qué era No sé Esa es mi historia Chao Hasta luego Hace unos años Estaba con mi madre Cruzando Libertador En la esquina La RALDE Cuando vemos A una señora Como con una bata De hospital Y una venda En la cabeza Caminando con el semáforo En rojo Esquivando a todos Los autos Y nadie le tocaba Bocina Nadie Y en un momento Vemos que Estaba a punto De chocarla Un camión Un colectivo Y nosotros Nos quedamos viendo Para ver qué pasaba Y no pasó nada Y la señora Siguió Siguió caminando Derecho Pero el colectivo Le tendría que haber Chocado Tendría que haber Muerto ahí Y no sé qué pasó Hola chicos ¿Cómo están? Buenas noches Se extrañan los sábados Y domingos Pero sería mucho trabajo ¿No? Pero se las extrañé Les quería contar El otro día No sé si fue El viernes o jueves Tocaron Creo que es el caso De Foto J Benítez No sé bien El diseñó Que ya murió La esposa Y Héctor Preguntó Si teníamos casos Parecidos a ese Bueno Yo si tengo un caso Salía del estudio Donde yo trabajaba Me iba caminando Venía de Mayo Porque era cerca Estoy llegando Al edificio Por cruzar La venida de Mayo Y veo A una señora Igual a mi mamá En la puerta del edificio Obviamente Mi mamá estaba fallecida Hacía ya Casi un año Obviamente Cada vez que me voy acercando Me voy sorprendiendo más Y más En el interín Justo me llama Mi jefe Por equivocación Al celular Y yo le corto Y la sigo mirando Mirando Y obviamente Que tengo que entrar Y poner la llave Entonces cuando estoy poniendo la llave La miro de costado Y era tan igual Que a mí no me salió Palabra Palabra Pero no de miedo Sino de asombro Y bueno Entré Y cuando me doy vuelta Abro la puerta Pongo la llave Cuando entro Y voy a sacar la llave No estaba más Era mi mamá Obviamente que era Mi mamá Y otro día En ese edificio Lloría sola Era un departamento Un ambiente Donde se escuchaba Absolutamente todo Y yo tenía Mucha, mucha, mucha Fiebre Y no Quería levantarme A buscar Una frazada O algo más De la fiebre que tenía Y me sentía mal Y de golpe Escucho que se cae algo Entonces Tenía un pequeño pasillo Antes del ambiente Entonces Mi mamá dibujaba mucho Y hacía muchos cuadros Y usaba muchas cosas naturales Semillitas Así O usaba aluminio También hacía dibujo Cuadros al óleo Pero bueno En este caso Yo me había quedado Con un cuadrito chico De una rosa Hecha en aluminio Encuadrada Y la colgué Bueno, se cayó Y resulta Que estaba toda abierta Y le dio una carta De mi mamá Que obviamente Hoy la tengo Así que Bueno, sí Como habían preguntado Sí, sí, sí Se hacen presentes Lo sé por un tiempo Y después, bueno Evolucionarán Y reencarnarán Y todo lo que tiene Que hacer el espíritu Bueno Les mando un beso Muy lindas las historias Y no se peleen Con Ale Un besito Héctor, no te pelees Te quiero mucho, Héctor Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Soy Iván Te quiero contar Que alguien Tiene un zapato En mi cama Y no sé Qué era Abajo Porque no entendí Qué era abajo Porque era como Una cosa Iba Iba Como yo me sentí Como gelado En mi cabeza Y estaba Desmayado Llamé a mis papás Y me dijeron Que lo pasaba Me llevaron Al hospital Y decía Al doctor Que Está Enfermo Son historias Verdaderas Contadas Por sus protagonistas Hola Buenas noches Está hablando Gonzalo Un saludo a Palamona Y este misterio Que voy a contar Hace unos par de años Que soñé Que de arriba O sea Del cielo Estaba mirando Que venía Una carroza negra Con un hombre Vestido como el zorro Con un caballo negro Y tenía como luces Dio dos vueltas Por arriba De la casa Y después Terminó Hacia la tierra Cayó y se perdió Esa es mi historia Yo Saludo a Palamona ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidos a las 9 de la noche Con 13 minutos En la República Argentina Que estamos en vivo Abriendo el ritual De cada noche En este Super Martes 30 de mayo Del 2023 Otra vez el ritual Otra noche Llena de historias Otra noche De relatos De experiencias De vivencias Otra noche De fenómenos Paranormales En la Pop 101.5 Esto es La noche Paranormal Para hablar en vivo Conmigo El teléfono de la radio 4-535-4204 4-535-4204 0-11-4535-4204 Marcalo desde cualquier lugar De la República Argentina 0-11-4535-4204 Nos llamás Dejas tus datos En unos minutos Te llamamos nosotros a vos Salís al aire Y contás Tus historias Paranormales Hay un WhatsApp Abierto No es el de la Pop Es el WhatsApp Paranormal Que a diferencia Del de la radio Este está abierto 24 horas Para este programa 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Para hablar en vivo Escribir la palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11-27-84-1073 Para contar tu historia Graba tu audio Tomate un par de minutos Contanos tu historia Paranormal En un audio Por WhatsApp Y envíalo al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Escribinos Tu historia paranormal 11-27-84-1073 Agenda El correo electrónico Trasnoche Paranormal Arroba Gmail.com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail.com Ahí puedes mandar tu historia Y puede ser una historia central Como la de anoche Que les encantó Se los dije Un poquito Los conozco Estoy en vivo En mi cuenta de Instagram En Arroba Héctor Locutor Sumate al vivo de Instagram Si todavía no me seguís Anda a la lupa de Instagram Busca Héctor Locutor Ok Tengo la tilde azul La cuenta verificada Empezás a seguirme Y una vez que me seguís Arriba Al lado de mi nombre A la derecha Hay una campanita En Instagram Tocá esa campana Presionala Deslizá hacia la derecha Todas las notificaciones Para no perderte De nada Todo en Arroba Héctor Locutor Ok Mi cuenta de Instagram Horacio Estás en vivo Hola Buenas noches Gracias Héctor Buenas noches Bienvenido Buenas noches Te escuchamos Escuchamos tus historias Bien loco Acá estamos esperando por vos Hablamos el domingo Nosotros por Instagram Ah mira No recuerdo Pero contame ahora Alguna historia Me voy a acordar Cuando me hagas referencia A la historia Que me contaste A ver No Eso la pasaste ayer Que fue lo de la fábrica Ah si Bueno Esta bueno Después que Le comento a mi señora Lo que me había comunicado Con vos Y si que le contaste Lo que te pasó Lo de la fábrica Y si no le contaste Lo otro Yo se me quedé Y bueno Que tenía que contártelo La verdad que se me pasó Pero fue Fue feo Bueno te digo Durmiendo Nos acostamos Viernes a la noche Dos y media Tres am Ya Del sábado Si Siento A mi señora Mi nene El segundo Bebé Y Siento Una persona que tenía Yo estaba dormido Yo duermo Solo en box En cuero Y siento una persona Que tenía encima mío Cuando abro Los ojos Me Tiene agarrado De los brazos De las muñecas Vos imagínate Acostado boca arriba Y con Los brazos Agarrados A los costados míos De la cabeza Y se reía Entonces yo miraba No entendía nada Miro para el costado Y veo A mi hijo Y a Y a mi señora Acostados al lado mío Y agarra Y se ríe No lo veía Porque tenía como Una capucha Negra Y Y me dice Me lo Me lo voy a llevar O me los voy a llevar ¿Cómo? Me lo voy a llevar O me los voy a llevar Una cosa así Tipo amenaza Pero así con tono amenaza Sí Pero con una voz De ultratumba No sé Sí No horrible Entonces yo Zafo la mano Este Derecha Y le pego una piña Zafo la izquierda Y le pegaba Y se reía Yo le pegaba Después bueno Me cuenta mi señora ¿No? Que Dicen Yo te reía Que tirabas piñas al aire Ella no veía nada Yo estaba Claro Vos estás como En una especie de trance Por lo que contás Sí Sí No sé Pero yo Yo le pegaba En la cara Y pero era Pegarle a A algo duro Como a hueso ¿Viste? Le pegaba en la cara Y era como hueso Que yo estaba pegando ¿Sabés qué? Yo estaba sin remera Me levanta del pecho Como que me agarra Como si tuviera remera Me levanta del pecho Y me tira Yo vuelo por encima De mi mujer Y de mi hijo Nosotros Hacía poco Teníamos la casa Y la estábamos refaccionando Y era El piso Estaba hecha la carpeta Solamente No tenía Cerámica Ni nada Cuando caigo Me raspé toda la cara Los codos Y ella se levanta Lo agarra al nene Y sale corriendo Y yo me levanto Cierro la puerta De la habitación Y salgo a la cocina Con ellos Y me empiezo A mirar las manos Héctor Te juro por Dios Eran los nudillos Lastimados De tantas piñas Que le había dado La cara Del lado derecho Toda raspada Por el piso Claro Porque cuando caigo Al piso Yo vuelo Por encima De ellos dos Vuelo Bueno Cuando quisimos Voy por afuera Miro por la ventana Marcial Dentro de la habitación No había nada Y cuando abro La puerta De la habitación Vuelo Te hace una idea El olor a sufre Que había Era horrible El olor a sufre ¿Qué hago? En ese momento Llamo Tres de mañana Lo llamo a mi viejo Contándole Medio como que me corta No me da bola Y me dice Bueno ¿Vos venís hoy? Le digo Sí, vale Bueno Vení Y dice Bueno Después hablamos Me corta Y me dice Mi señora ¿Qué te dijo? No sé Este boludo Me cortó Le digo Claro Cuando voy A la casa De mi viejo Nosotros nos fuimos A dormir en la habitación De la nena Que era la más grande Cuando vamos A la casa De mi viejo Entonces le Le cuento todo Le narro Todo lo que Lo que te dije A vos Me dice Bueno Yo te iba a contar Una cosa Que nunca te lo dije Porque yo estaba Esperando este momento Me dice Entonces yo Lo creo ¿Qué me está hablando? Mi abuelo El abuelo de él Y se hizo un pacto Con el diablo Es lo que se dice Que hizo un pacto Con el diablo Y no le cumplió Al no cumplirle Lo que no se puede hacer Fallar Lo que dicen Que no le podés fallar al diablo Que si vos no cumplís Lo cumple alguien De tu descendencia Salen de garante Al no cumplirle Dice que Se quiere llevar Al primogénito varón De alguna generación A mi viejo Y me cuenta a él Lo que le había pasado Que le pasó Algo muy similar Lo que me pasó También durmiendo Él era chico Salió a correr Imagínate Hace 60 años atrás Todo campo Claro, claro Y salió corriendo Dice que Apareció en la casa Un padrino Que vivía No sé A más de 10 kilómetros Él corrió Era chico Tenía 9 años Cuando corre Por todo el campo Y él se despierta Después en la casa Del padrino Y le cuenta todo esto Y después Él se entera Y me cuenta a mí esto Y yo me quedé helado Y supuestamente Yo corté Porque mi hija Mi primogénita Es mujer Claro, claro, claro Vos rompiste Ese destino Por lógica Por lógica Yo tengo a mi segundo nene Pero por lógica Dicen Lo que me decía él Que Que yo corté Eso Porque yo tuve Una mujer Como hija La primogénita Pero no sabes Héctor Lo que fue Fue una cosa Te digo que Horrible Como te decía El domingo No sentí miedo En ningún momento No sentí miedo Al contrario De defender Defendía a mi familia Claro Claro Era lo único Que se me cruzaba Por la cabeza Porque cuando me dijo Me lo voy a llevar O me los voy a llevar Fue una desesperación Que me agarró Pero después Cuando mi viejo Me cuenta todo eso De ahí Me agarró un poco Como de miedo Viste Porque si Como puede ser Dice Sí Ese viejo Estaba re loco Y no le cumplió Entonces se quiere llevar Al primogénito varón De cada generación A mi viejo No pudo Porque mi viejo Peleó También Mi viejo Peleó dos veces Y Bueno A mi me pasó eso Después no me pasó nunca más Gracias a Dios La verdad Que no No me pasó más Pero Te puedo asegurar Víctor Que no es mentira Que lo que Lo que pasé Fue verdad Lo sentí Lo vio mi mujer Me vio a mí Como yo reaccionaba Como me tiró Me levantó Vos tenés Viste Vos tenés Una remera puesta ¿No? Sí Y vos te lo Y lo agarrás Y te los tirás Bueno a mí me tiró así Pero de la piel De la piel Sí, sí Te entiendo perfectamente Porque yo no tenía No tenía remera Claro Y me levanta Y me tira Y yo vuelo por encima De ellos dos Pero los nudillos De estos Tenían Pero todos lastimados Tenían los nudillos De tantas piñas que le daba Y bueno Y yo lo insultaba Y le decía un montón de cosas ¿No? Pero Y mi viejo me decía Que después Lo mejor que pude haber hecho Fue eso Hacerle frente Porque donde no le hace frente Este Él Se reconoce el miedo Y te Y te Y te Y te supera Claro Claro Se alimenta de eso Claro ¿Puedo volver a pasar esto? Le decía A mí me pasó dos veces Me dijo Cuando tenía nueve años Y cuando tenía Diecisiete Diecisiete años Dice A vos nunca te pasó Yo nunca estuve pensando en eso Me dice Pero bueno Ahora que esto ocurrió Me dice Yo te lo quería contar Pero te juro Que me quedé helado Che Gracias por compartir todo esto Te mando un gran abrazo Horacio Un abrazo enorme Chao loco Buen programa Buen programa Gracias por estar 9 y 24 Un pacto con el diablo Un trato con el diablo Un pacto fáustico En la cultura En la cultura occidental Poderosos Poderosos Estos favores varían Según el relato Pueden incluir Escuchen bien La eterna juventud El conocimiento Las riquezas El amor El amor O el poder O el poder Se cree que algunas personas Llevan a cabo este pacto Sin pedir nada a cambio Como una forma de reconocer En el diablo A su superior A su señor Siguiendo el discurso De las religiones monoteístas Este trato Resultaría muy peligroso Porque el precio De tales favores Es la condena eterna De tu alma Entre los más crédulos Se atribuye al pacto Con el demonio Por ejemplo La vida De muchos artistas No voy a nombrar a ninguno Porque No quiero Condicionar Pero desde la época Antigua Clásica Y moderna El pacto con el diablo En el rubro Artístico Y deportivo Es mucho más común De lo que parece Muchas bandas De rock Se dice Hicieron pactos Con el diablo Para ser Eternamente Reconocidos Para no perder vigencia Y algunos deportistas También Bien Insisto No voy a nombrar A nadie en particular Estamos en vivo A las 9 de la noche Con 27 minutos Romina La Mona Carballo Hola Mona Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Muy buenas noches Aquí Estamos Desde Santa Fe Para contarles Que tuvimos Una presencia Que nosotros Describimos Como la llorona Una figura Blanca Con cabellos blancos Que atravesaba Una parte Que tiene que ver Con el campo Donde hay muchos árboles Realmente Yo no creía En esta leyenda Dice Javier Que es un trabajador Que se sorprendió Al ver esta imagen Y la hace llegar A la noche Paranormal Y que por supuesto Forma parte De tantas historias De la leyenda De la llorona Que no solamente Atraviesan A nuestra Argentina Sino en otras partes Del mundo Como en México En Ecuador En Chile Hay muchas lloronas En el mundo Queremos saber Si ustedes Vieron A la llorona O escucharon La historia De ella Como siempre Nos atrapa Saber Sobre la llorona Sobre tu historia Y todas las historias Que llegan A la noche Paranormal Vos atravesaste Una historia De este tipo Viste a una mujer De cabello blanco Seguramente Vestida Con ropas largas De color blanco Bueno Contanos tu historia Como siempre A nuestro Whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Gracias Mona Está Dani En el teléfono Hola Dani Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien querido Hola Mona Te saluda la Mona también Hola ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien Bueno te escuchamos Siempre te escucho Y ahora en este momento Está escuchando Mi suegro Goyo Lily Y mi señora Valeria Y bueno Te quería contar Unas historias Que me quedé enganchado Ayer Porque escuché Una instrumentadora Ah si Julieta Julieta creo Julieta de nombre Me acuerdo Si Si creo que era Julieta Y bueno Como yo trabajo En los hospitales Soy enfermero Entonces Tengo miles de historias Para contarte Pero Al principio Pensé que no me podía Llegar a pasar Dice cuando vos No crees en esas cosas Y me pasó Me pasó Me empezaron a pasar Cuando recién me recibí Fui al primer hospital Me pasó Bueno Y lo que más Me pasó Lo que más Me impactó Digamos Es una historia Que De un paciente Que Estaba en terapia Y estaba a punto De irse de alta Y como yo trabajaba El domingo Los domingos Los fines de semana El paciente Se iba a ir de alta El lunes Entonces Lo veía como Inquieto Viste Lo veía como Medio raro Viste Cuando Ya tenés el ojo Como para mirar Si está inquieto Y como se Como se Se maneja Como se mueve Agarro Y me acerco Y le digo ¿Estás bien? Le digo Sí Me dice ¿Pero puedo contarte algo? Le digo Sí ¿Cómo no? Contame lo que quieras Y me agarra Y me dice ¿Pero no me vas a tomar por loco? Y yo le digo No Y me dice Seguro ¿No? Me dice Porque mirá que yo mañana Me voy de alta Le digo Sí, sí Ya sé que mañana Te vas de alta Hoy no te podés ir Porque es justamente domingo El lunes Sí Ya te dan el alta Y te podés ir a tu casa Me dice Yo te quiero decir una cosa Me dice Yo vi la parca Digo ¿Cómo que viste la parca? Y me dice Sí La vi en la ventana Y me dijo No es una No es una Como Con capucha Como todo el mundo dice Que está vestida de negro Y nada de eso Me dice Es una mujer hermosa Me decía Es una morocha Me dice Con rulos Muy linda Me decía Y le digo Viste cuando vos no crees Lo primero que agarrás Es decir Sí ¿Qué te dijo? Claro Me dijo Que En dos días Se iba a llevar A la que está acá al lado Y había una mujer internada Al lado de él Y estaba Estaba grave la señora Y me dijo Y en ocho días Se va a llevar A la que está enfrente Enfrente de él También había otro paciente Bueno Yo dije Bueno Le digo No te preocupes Digo Esto es así Bueno Y quedó así Viste Resulta que no le dan El alta el lunes Y se quedó hasta el martes Viste Y ¿Qué pasó? La señora del lado Efectivamente Se murió Y obviamente O sea Pusimos biombos Viste Todo lo que se usa En el hospital Tratamos de que no De no hacer ruido Ni nada Por el estilo Y este hombre Estuvo mirando A través del biombo O sea Por un rinconcito Vio Que la señora Estaba muerta Vinieron los camilleros La Subieron a la camilla Y obviamente La llevaron a la morgue Y Este hombre Vio que la llevaron Entonces A vez que Agarró Se Se levantó Me llamó Y me dijo Quiero que Quiero firmar el alta Llámame al médico Porque yo me quiero ir Digo No Pero quedate Tranquilo No te preocupes No, no Yo me quiero ir Firmó el alta Y se fue Voluntariamente Bueno Me quedé Me quedé Con la Con la intriga De ver qué pasaba Con el otro paciente Que él me había dicho Contamos los ocho días Y yo se lo cometí A un médico Viste Claro Y contamos los ocho días Y a los ocho días También falleció Esa persona Ay Dios mío Pero Pero así Un millón de cosas Vos sabés que me quedé Muy enganchado Con lo que contaba Esta chica La instrumentadora Porque Siempre pasan Esas cosas En los hospitales Se escuchan chicos Claro Que andan por La sala Y vos decís ¿Cómo escucho chicos? Sí, por favor Sáquenle a esos chicos Que están Jugando Que no me dejan dormir Y no hay chicos Claro Ya no Los pacientes lo ven Y bueno Nada Te quería comentar eso Y porque me quedé Muy enganchado Con lo que hablas Viste Sabés que Me gustaría En la medida De tus posibilidades Dani Sí Grabar con vos Para mi canal De YouTube Un mano a mano Estaría genial Hoy le digo A la producción Quiero elegir A tres oyentes Yo les voy a pasar El teléfono De Julieta Que es la instrumentadora Que salió ayer al aire Pero Daniel Y Oscar El médico Del Hospital del Quemado Sí, también lo escuché ¿Nos podemos citar? Ahora les digo Qué día y a qué hora Para grabar el mano a mano Voy a grabar esta semana Va a ser un día a la tarde Después les digo Bien día y hora Y dónde nos encontramos Para grabar el mano a mano ¿Les parece? Sí, yo no tengo problema Porque va a estar bueno Un especial Historias de hospitales Sí, sí Estaría bueno Que hagas un especial De historia de hospital Porque hay mucha gente Que Que O sea Entre nosotros Viste Los compañeros Siempre nos contamos cosas Y tal vez Hay gente que no Que no se anima A decirlo Viste Y bueno Cada uno Tiene sus creencias Viste Pero estaría bueno Que hagas una Bueno Espero que Espero que puedas participar Vos también Dani Te tengo que saludar Te mando un abrazo muy grande Un beso grande Para los dos Y excelente programa Gracias Un abrazo Gracias a vos Chau 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 Conductor Que también tiene historias Los saludo en un minuto Y después vamos a hacer una tanda Pero te saludo ahora Adri Estás ahí ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor querido ¿Cómo va? Buenas noches Aquí muy entretenido Como siempre Me parece apasionante La temática Te felicito Me encanta el laburo Que estás haciendo En general En particular En la pop Pero en general Me gusta Me gusta lo que estás haciendo Tenés cosas De la vieja escuela Que me estoy siempre Identificado también Pero ayornado totalmente En todo tu trabajo digital De hecho bueno Compartimos la terna Donde fuiste justo ganador Del Martín Fierro Digital Este año ¿No? En Mar del Trata Sí, fue lindo Fue más allá de ganar Estuvo bueno tal experiencia Sí, totalmente Y a mí Me preguntaban Y yo decía Mira, hacía 30 años Yo había ganado Un Martín Fierro Con la FM100 Cuando empezó la FM100 Allá en los 90 Y después hacía un montón Que estaban inominados Y ahora me vienen A nominar De viejo De grande Con lo digital Y me allornó Me encantó Y además Que lo hayas ganado vos Me parece justo Lo digo Ahora públicamente Por esto Que sos un tipo Sos profesional Tenés cosas De la vieja escuela En esto De cuidar La profesión La imagen En la dicción Las formas Pero además Totalmente A John Mau Es un tipo Más joven que yo A todo lo digital Y todo este Trabajo Que están haciendo Así que Me encanta Y por eso Y por eso también Estoy hoy al aire Aceptando tu convite Para este programa Que es fantástico Me encantan Las historias Porque además Se cuentan Desde un lugar Natural Porque Que es normal Y que no Para nuestros ojos En nuestra dimensión Comprendemos Poquito Y hay mucho Incomprensible Y lo incomprensible Para muchos Es Paranormal Estaría bueno También ver Donde empieza Y termina La normalidad Claro Y hasta donde Está bueno Ser tan normal Porque lo paranormal En definitiva Es lo que le está dando A la vida Algo más La vida sería muy aburrida Si todo estuviese Dentro de la normalidad Me refiero A los cinco sentidos Totalmente Y además Nosotros somos muy limitados Como seres humanos Creemos que todo Empieza y termina En las dimensiones Que conocemos Y hay otras dimensiones Que no conocemos Todavía al menos Tal vez con la evolución Y el paso De los años El ser humano Adquiera otras capacidades ¿No? Y bueno Eso Nos limita entonces A veces en la comprensión Pero Habemos muchos Crédulos Yo soy un tipo Crédulo Creo en muchas cosas Respeto todo Lo que para muchos Escépticos Es Terreno de la fantasía Para mí no Y ya bueno Cuando vos dijiste Te voy a contar Oíme Alguna de las historias Dame un título Ya que Me gusta que digas Que soy de la vieja escuela Porque me siento así también Sabes que El espacio comercial Es sagrado Lo voy a cumplir Y le voy a poner Un poquito de suspenso A tu historia Y te voy a pedir Que me des un título ¿De qué nos vas a hablar? De algo que me pasó De algo que me pasó En mi casa Donde estoy viviendo ahora En Banfield Es una casa De unos 70 años Con lo cual La habito otra gente Antes Yo hace Hace 7 años Que estoy allí Y había presencias En la casa Y huía Vos sabés que yo En el buen sentido Soy medio loco Y Mi mujer ya las había percibido Yo nunca la había visto Concretamente Y ese día Que estaba solo Me pasó Y bueno Me puse a hablar Pará, pará Ponle un punto ahí Ponle un punto ahí Es Adrián Noriega Que está en vivo con nosotros Dame un minuto Y nos cuenta Su historia En primera persona Una historia Tras de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia La noche paranormal Hasta la medianoche En 101.5 La Pop Las 9 de la noche Con 41 minutos Estamos en vivo En la noche paranormal Adrián Noriega Colega Compañero Está en vivo Y nos va a contar su historia Adrián Estás ahí Estoy aquí Estoy aquí Y bueno La verdad es que En esta casa Donde estamos viviendo Mi mujer Hacía Unos días Antes de este suceso Que viví yo Que me decía Tenemos dos gatos Y ya Los gatos Por momentos Se ponían como Mirando hacia un lugar Donde no había nada Y Mi mujer Sí Había percibido La presencia De una persona Masculina ¿No? Sin definir Porque Con una sombra ¿Viste? Sí Y bueno Yo No No había percibido Nada O sea No podía Tener la misma Sensación Un día Viene un amigo Que vive en Inglaterra Y ahí sí Vi una presencia Que yo Viste como una sombra Que pasó Y percibí Porque aquí se mezcla Lo que ves Con lo que sentí Claro Hay que darle Mucha bola también A eso ¿No? A ese A ese sentimiento Que le pasa a uno Cuando ve Estas cosas Que no son Totalmente definidas Al menos No en mi caso Es de lo virtual Pero a ver si coincidís Con esta sensación Uno Aunque no ve bien No termina de definir Que es Tiene certeza Hay una certeza De que hay algo O alguien más Claro Claro Por eso Es exactamente esto A lo que apunto ¿No? Entonces yo Por ejemplo Ese día que vino Nuestro amigo Que vive en Inglaterra Que se yo Falleció su madre Y yo para mí Fue la presencia De su madre Que yo la vi Por uno de los pasillos De casa Bueno Eso fue lo más cercano Digamos En concordancia Con lo que mi mujer Venía percibiendo Y un día Me quedo yo Solo Y ahí la veo Más claramente Pasar por el pasillo ¿Verdad? A esta sombra Que en algún momento Como yo había tenido Que en otra oportunidad Te voy a contar Con mi viejo Tuve conexión Después del fallecimiento De mi padre Ajá Que fue En el año 2002 Pero será Tema de otra charla Sí En este caso Yo dije No, no es mi viejo Porque además La sensación es que Era extraño Digamos, ¿no? La sombra Cuando yo la veo Ahí sí Más nítidamente Y Bueno Más o menos Me vas conociendo Vos Yo me pongo a hablar En voz alta Sí Y ahora se van a reír Pero Yo un poco Entre los nervios Y Y mi forma de ser Hice esta mezcla De vehemencia En el discurso Que le di, ¿no? Le digo Mirá, loco ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Vos viviste acá En esta casa? Me puse a hablar, ¿eh? En voz alta Sí Si vos viviste en esta Porque es lo que percibí Que era alguien Que había vivido en casa Tranquilo, loco Esta sigue siendo Tu casa también Yo también estoy De paso como vos Yo no voy a estar acá Todo el tiempo Y un día voy a estar En tu plano Así que Hacé lo que quieras Pero quedate en tu plano No me jodas No me asustes No me molestes Si vos sentís Que está tu casa Está todo bien Hoy está escriturada A mi nombre Pero yo me voy a ir De acá también Claro, claro Así que Supongo que en tu plano Ya entendiste Que esto Es relativo, ¿no? De ser dueño No dueño Así que Andad por aquí adentro Todo lo que quieras Pero no me jodas A este nivel, ¿eh? Claro, claro, claro Ahora te felicito Porque Y ahora seguís contando, ¿no? Mucha gente nos ha relatado Que intenta establecer Una especie de diálogo Con la entidad O con quien esté ahí Manifestándose Y vos tuviste carácter O sea, fue Mirá, yo también En algún momento Voy a partir Hoy me toca estar acá Pero te plantaste De manera respetuosa Sí, 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 sí Este Digamos, le hice caso A lo que sentí En ese momento Que había alguien En otra dimensión Y que ese alguien Estaba Yo percibí eso, ¿no? Que Era alguien Que había vivido En la casa Y que si estaba acá Es porque algo pendiente Le había quedado Entonces yo Le hablé con vemencia Con cierto cariño También Y bueno Curiosamente No apareció más Ni mi mujer Vio más nada Ni yo tampoco Percibí más nada Después de eso Que fue más o menos Así la charla Yo intenté Decirle No me jodas Si querés andar por acá Anda pero quedate En tu plano No, viste Claro, claro Quedate en tu plano Que yo no te vea Y despreocupate Si esta La sentís tu casa Sigue siendo tu casa Porque Yo tampoco soy eterno Y un día estaré En tu plano Que se lo dije Y ya tampoco Yo voy a estar acá Pero no voy a venir A rotar las bolas A los que vienen acá Y suena gracioso Tal vez no No tiene un tinte dramático Porque yo no lo vivo Dramáticamente Y bueno Y a partir de eso Esa presencia Que solía aparecer Nunca más apareció Ah mira Fue un A ver Te iba a preguntar Si ahora convivían Con esa presencia No Directamente se fue Entendemos que se fue Entendemos que se fue O que como le dije yo Interpretando que A veces quedan Como en planos intermedios Por eso nosotros En nuestra dimensión Esto ya es una creencia mía En base a lo vivido Y a lo leído Hay almas Que se quedan Como en planos intermedios No terminan de elevarse De pasar a otras dimensiones Y Y es ahí donde nosotros vemos Si no No veríamos nada Claro Claro Vos sabés Adrián Que yo tengo Una conclusión A la que llegué Después de hacer este programa Y de también Escuchar tantos relatos De personas Creo que El apego Que tanto mal Nos hace en la vida Mortal Persiste más allá De la muerte Digo Creo que hay espíritus Entidades Almas Errantes Que quedan apegadas A personas O a lugares Y tal vez este Fue uno de esos ejemplos Hasta que vos rompiste Ese apego Con tu palabra Con tu discurso Con también reconocerlo Porque en general Lo que te dicen Los parapsicólogos O los que se dedican A este fenómeno Es que El desencarnado La persona que murió Lo único que quiera Al manifestarse Es ser reconocido Ni hacer daño Ni molestar Ni asustarte Es que lo reconozcan Mira, bueno Yo lo que percibí Es que era alguien Que había vivido En esta casa Y cuando yo Digamos Le digo Yo no me siento El dueño Es temporal esto Vos también Seguís siendo dueño Pero no me jodas No me asustes No me molestes Seguís sintiéndote dueño Es como que Tal vez En base a lo que vos Me estás diciendo Relajó ¿No? Claro Esa cuestión Ah, mirá Seguramente Che Adri Otro día me contás Más en relato Más historias ¿Te parece? Cómo no Cómo no Tengo Tengo historias Con mi viejo Que Sí Me voy animando A contarlas Porque creo que Puede ayudar A otra gente Que se le ha muerto Un ser muy querido Mi viejo Era un ser obviamente Bueno No sé si obviamente Viste A veces hay historias De padres e hijos Que no son Tan estrechas Yo Yo tenía con mi viejo Una buena relación Y promocionábamos Sobre la muerte Suponiendo que él Como efectivamente Pasó Falleció primero Yo siempre le decía Bueno viejo Dame señales Y demás Y hubo unas cuantas Y hubo algunas Muy interesantes Que nos permiten Pensar que la historia No termina aquí En este plano físico Yo creo Querido Héctor Que Que somos energía Envuelta en piel Y que Que la energía Permanece De una u otra forma En Siendo parte del todo Pero ya Ya te Ya te contaré Con Con detalles Como fue la historia Con mi viejo Che Gracias por la confianza Te mando un abrazo Grande Y estamos en contacto Y en contacto Noriega también Si te buscan De 7 a 10 de la mañana Estamos en contacto Noriega En nuestras aplicaciones Y canales De redes sociales Te felicito Te felicito Por ese emprendimiento Te mando un abrazo Grande Gracias Héctor Un abrazo Inmenso Y felicitaciones También por el programa Un abrazo grande Chau chau Ahí estaba Adrián Noriega Colega Para los que no Conozcan a Adrián Noriega Quizá a los más jóvenes Googlenlo Y es un crack total Estamos en vivo Y hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Porque Este es Un adelanto Esta es La historia real De Las cartas Del enviado En primera persona Me llamo Gerardo Tengo 32 años Y soy del interior De la provincia De Buenos Aires Voy a contarte Lo ocurrido En mi pueblo Hace dos años Todo comenzó En plena época De vacunaciones Contra el COVID Una carta sin sobre Le llegó a tres vecinos De mi cuadra Y a mi casa Esta decía Lo siguiente Sara La mujer de la casa De la esquina De las calles 44 y 33 Tiene una relación clandestina Con el carnicero Del barrio Creo que todos saben Que la esposa Del carnicero Está embarazada Pero todos deben saberlo Esto es una falta grave La verdad Los hará libres La carta La carta era más que perturbadora Y despertó la curiosidad Y el morbo De los vecinos Sara La vecina mencionada En la carta Quedó consternada Al enterarse De las acusaciones Que se difundían Sobre ella Al principio Pensó que se trataba De una broma De mal gusto Pero cuando los rumores Comenzaron a extenderse Por el vecindario La situación Se volvió Insostenible Los días Transcurrían Llenos de tensión En el pequeño pueblo La gente susurraba Entre sí Intercambiando miradas Llenas de sospechas Nadie se atrevía A confrontar Directamente a Sara O al carnicero Pero el aire Estaba cargado De intriga Y malestar Sin embargo No pasó mucho tiempo Antes de que más cartas Llegaran a otros vecinos Revelando secretos Oscuros Y vergonzosos De diferentes Personas del pueblo Nadie sabía Quién era el remitente De esas misteriosas cartas Sin sobre Ni estampilla Los escritos Eran detallados Y precisos Como si el remitente Estuviera al tanto De todos los secretos Más íntimos De la comunidad Las vidas De los habitantes Del pueblo Comenzaron a desmoronarse Amistades Se rompieron Familias Se distanciaron Y los vecinos Se miraban con desconfianza Unos a otros La paranoia Se adueñó De la tranquilidad Que alguna vez Para Mauro Solo un adelanto Solo un adelanto Héctor Hace como dos meses Que no puedo escuchar La radio Y lo primero que escucho Cuando la aprendo Es Esto es solo Un adelanto Bueno loco En algún momento La apago de novedo No la apagues No la apagues Vas a tener Una desgracia Atrás de otra Se apaga la radio Vamos hasta las 12 de la noche Estamos en vivo Para salir al aire Para salir al aire con nosotros 4-535-4204 Para mandar tu audio De whatsapp 11-27-84-1073 Para mandar tu pregunta Para Antonio Laceras Que hoy sale en vivo Y abre su consultorio Mándame ahora el audio 11-27-84-1073 Tu pregunta Paranormal Para Antonio Laceras 11-27-84-1073 Audio 11-27-84-1073 Mauro Campanero Está en la puesta al aire Macarena Ruiz Guineasú Iván Cano En la producción Lamora Carvallo Alejandro Persia Javier Fábregas En la coordinación De la radio Rodrigo Blanco Editor Toda esta banda Con Sebastián Pedrón Que dirige la pop Yo me llamo Héctor Héctor Rossi Y hasta las 12 de la noche Esto es La noche Paranormal Tu noche En 101-5 La pop Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Hola Héctor Mi historia es que una vez Estábamos en mi casa Estaba mi tía Estaban ahí en mi cuarto Y de repente mi hermana Vio como una raqueta de tenis Empezaba a levitar Mi tía se estaba calzando Estaba agachada Entonces no vio Ese fenómeno Cuando de repente Mira hacia arriba Pega un grito terrible Pega una patada Y cae con fuerza la raqueta Una vez Además Yo estaba en TikTok Vi un video que decía Nunca preguntes La hora en un sueño lúcido Yo No lo creía en principio Pero empecé a investigar Leí que cuando nosotros soñamos Pasamos a otro plano Como a otra dimensión Y en esa dimensión No existe la hora Ni la fecha Entonces Si vos preguntás Ese dato Ellos se van a dar cuenta Que vos No sos de esa dimensión Van a tratar De pegarse a vos Para venir a este plano En algún momento Tuve un sueño lúcido Pregunté la hora con miedo Por ese mito que te cuento Alguien me dio Vueltas Me miró como con mala cara Como con maldad Me salió a correr Cuando desperté Me di cuenta Que había tenido Una parálisis del sueño Vos estás Acostado Pero Alguien te llama En este caso Yo veía a alguien alto Con brazos largos De la puerta Que caminaba alrededor De mi cama Yo calculo Que la parálisis Duró 10 minutos Para mí fue el infierno No podía hablar No podía moverme Eso que estaba Al lado mío Caminaba alrededor Hasta que cerré En los ojos Y dije Esto No es real Esta historia Me pasó Cuando tenía 12 años Me fui al cuarto De mi madre Y me acosté con ella Un abrazo Esta es mi historia Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 2784 1073 Hola Buenas noches Estoy justo Escuchando el programa De esta noche Y estoy escuchando Una chica Que está relatando Su historia Que ella es estudiante De instrumentación quirúrgica Yo soy instrumentadora Quirúrgica recibida Y la realidad Es que yo también He ido al militar Justo entre el campo De mayo Y al central Y en el de campo De mayo Siempre se escuchan Muchísimas cosas Es algo normal Como ella Comenta anteriormente Cuando vos estás a la tarde No hay nadie Se usa un único quirófano Están todos en ese quirófano Y después No hay nadie más en piso Pero es un lugar Tan grande Que hasta la mínima pisada Se escucha Entonces siempre escuchas cosas Cuando todo el mundo Está en quirófano Incluso cuando estamos En silencio Vivi al aire Una nueva hora En 115 Son las 10 de la noche Estás en la pop Noche paranormal Esta es La historia real De El niño viejo Basada en sucesos reales Ocurridos en un barrio De la capital federal Esta historia Está reconstruida Con el relato De varios vecinos De ese barrio Que pidieron No ser expuestos Así como también Preservar el barrio En el que ocurrió Nuestra historia Está fechada En la primavera Del año 2000 La familia García Vivía en una casona A mitad de cuadra Que ya casi era Patrimonio histórico Del barrio Una de esas casas Del siglo pasado Que tenía partes modificadas Y que aún Conservaba un gran fondo Con flores y plantas De todo tipo ¿Por qué fechamos la historia En la primavera del 2000? Porque fue ese El momento En el que empezaron A ocurrir Los sucesos paranormales Que te voy a relatar Los García eran tres José y Mabel Y su hijo De seis años Facundo Facundo era un nene Muy introvertido Muy tímido Incluso Durante los primeros años Temían que sufriera Algún tipo de autismo Ya que casi no hablaba Sin embargo Ese año 2000 Quedó para siempre En la memoria De los García Una noche Mientras la madre Preparaba la cena Y esperaba al padre Que llegara de trabajar Facundo entró A la cocina Tomó a su mamá De la mano Y la invitó A sentarse Con una extraña voz Y sobre todo Una mirada que Según la madre No era de él Le dijo Vení Sentate Que tenemos que hablar La madre se sentó Frente al chico Que parecía un adulto Y Facundo Empezó a hablar Es hora de que sepan La verdad Yo no soy Facundo Me gusta el nombre Que me pusieron Pero quiero contarles La verdad Porque me parecen Buenas personas Yo soy Omar Viví hasta los 65 años En mi anterior Encarnación Y me mataron Quiero encontrar A mis asesinos En ese momento La madre notó Que bajo la remera De Facundo Y dentro de su bermuda Asomaba el mango De la cuchilla De cortar carne En algún momento El niño La había distraído Y se la había sacado ¿Qué haces con ese cuchillo? Facundo En ese momento El niño desenfundó El cuchillo Y se paró Y le advirtió Señora No quiero lastimarla Déjeme ir La madre forcejió Y le pudo sacar el cuchillo El nene corrió A su habitación Y se encerró Cuando llegó el padre Pudieron hablar con él Y Facundo Parecía no recordar Nada de lo acontecido Otra noche Mientras dormían La madre despertó En medio de la oscuridad De la habitación Y escuchaba pasos Alrededor de la cama Quiso encender el velador Pero le habían sacado La lamparita En ese momento Desde la oscuridad Una voz le dijo Déjenme ir Estoy atrapado En este cuerpo Despertó a su marido Con ese grito Y descubrieron A su hijo Que empuñaba El arma Que su padre Escondía En el placar Baja el arma Hijo Quédese tranquilo Señor Voy a tratar De no lastimar El cuerpo De su hijo Pudieron arrebatarle El arma Y empezó El calvario Por hospitales Y psicólogos Incluso El nene Llegó a estar internado En un hospital Psiquiátrico En uno de los informes Escritos por los psiquiatras Que lo atendieron Describieron textualmente Lo que reproduciremos A continuación El paciente Facundo García De seis años De edad Afirma llamarse Omar Sesenta y cinco años Dice haber sido Asesinado Por la espalda En 1978 No puede reconocer A su supuesto agresor Ya que explica Que como espíritu Recuerda perfectamente Como fue el paso De la muerte A la nueva encarnación Sufre de una especie De amnesia espiritual Desde la concepción Hasta el sexto año De vida Donde asegura Recordó ser Omar Llama la atención El vocabulario Y la forma de hablar Así como también El tono de voz Áspero y grave Que utiliza Grabado en cámara Hesel Afirmó No recuerdo Cómo me mataron Porque lo hicieron De espaldas Apenas morí Pude ver el cuerpo Desde arriba Y como dos personas Encapuchadas Me metieron en una bolsa Me llevaron hasta otro lugar Y descuartizaron Mi cuerpo Después me incendiaron Y me enterraron Por partes No puedo recordar Donde fue Pero estaba Frente a una Plazoleta Finalmente El calvario De Facundo Terminó En 2010 Desde ese año Nunca más mencionó Ser Omar La madre A veces cuenta Que en estos años Muchas veces sintió Que su hijo La volvía a mirar Con esa mirada Extraña De la infancia No puede afirmar Si está curado O si está simulando Pero hay algo Pero hay algo más Escalofriante Y revelador En marzo De 2013 La policía Allanó una casona En el Gran Buenos Aires Por una causa De drogas En los fondos De la casa Debajo de los canteros Que tenían plantas Descubrieron Restos humanos Con el análisis Posterior A partir de los dientes Del cráneo Encontrado Pudieron identificar Al cuerpo Se llamaba Omar Y la casona Estaba enfrente A una plazoleta Reencarnación O un espíritu Que tomó El cuerpo del niño Nunca lo sabremos Solo queda creer Que hay algo más Después de nuestra muerte Habrá que mirar Con cuidado A aquellas personas Que tienen una mirada Extraña Aquellas personas Que conocemos bien Y que de un día Para el otro Parecen completos Extraños Los muertos En recuerdos O en espíritu Siempre vuelven Hola Héctor Soy Adriel Soy docente Universitario Tengo un hijo De 17 años Tommy Que está con el ingreso A la carrera de medicina Cursando la UBA Mientras Termina sus estudios De nivel Medio secundario La historia Habla de un Desdoblaje De la realidad Tommy Tiene un proyecto De investigación Sobre ondas Y sonidos De la materia Biofísica Para su proyecto Buscó distintos niveles De frecuencia Que hoy se usan En el área De medicina Y se topó Con la frecuencia 369 Hertz De Tesla Estuvo Dos días Con auriculares Inalámbricos Por toda la casa Probando distintas Frecuencias Y por último Le llamó La atención Este rango 369 Lo mantuvo En sus oídos Un par de horas Hace dos domingos Atrás En un momento De la tarde Me pide Si lo podía Reproducir En altavoz Escuchamos Por unos Veinte minutos De sonido Y mientras Le expliqué Alrededor de media hora Donde sacó Las conclusiones Él es de quedarse Hasta muy tarde Estudiando Cosa que yo No consiento Parece que Encuentra Mayor relajación Y concentración En los momentos De madrugada Esa noche Me acosté A las 23 Y como las puertas De nuestro cuarto Están enfrentadas Separadas por un pasillo Le pedí por favor Que trate De mantener El cuarto cerrado Más cuando Está con pantalla Prendida Esa noche Me levanté Uno treinta Para ir Por un vaso Con agua Y una pastilla Domeprasol Cuando entro A la cocina Encuentro a Tommy Preparando Un sándwich De jamón y queso Acompañado Por un jugo De naranja Mientras Tomo el agua Del dispenser Le pregunto ¿Por qué Comía a esa hora? Me miró Con cara seria Y volvió Su vista Al plato Me di media vuelta Volví a mi habitación Pero antes De entrar al cuarto Veo a su cuarto La puerta Entreabierta Y la pierna De alguien En la cama Empujó la puerta Despacio Y no podía creer Me acerco Y era él Mi hijo Retrocedo Y me dirijo A la cocina Desorientado Apreté el interruptor De luz Y no había nadie Solo un plato Sobre la isla De cocina Y un vaso De jugo servido Vuelvo a la habitación Me reacuesto Y tengo una sensación De desazón Me dormí En estado De vigilia El lunes 6 a.m. Me levanto Y mi mujer Andrea Que se levanta Minutos antes Para dejar Salir a Grecia A la chihuahua Me mira Y me dice ¿Qué cara tenés? Le conté Sin tanto detalle Y le pedí Que no le conté Nada a Tommy Para mí Era un hecho Con poca explicación El martes Todo cambió Alrededor de una treinta Me despierto Tosiendo Me levanto Salgo de mi cuarto Y encuentro a mi hijo De gira por el pasillo Viniendo a la cocina Me mira Y deja caer La bandeja Con el plato Y el vaso Al suelo Levanto la voz Y le digo ¿Estás loco? ¿Qué haces? Atrás mío Sale Andrea Del cuarto Preguntando Por el ruido Y ¿Qué estaba pasando? Tommy Entró En una crisis De nervios Me decía Te vi Te hablé Estabas ahí Te dije El último Apaga la luz Nos costó mucho Hacer que Bajara ese momento De tensión Adrenalina Nos contó Que cuando entró A la cocina Me vio parado Frente al dispenser Con un vaso En la mano Dice que lo miré Fijo Y que volví Al dispenser Que solo estaba Parado ahí Con una mano En la canilla Que salió Y al girar La habitación Me encontró De frente Sabés lo más raro Que después fui A la cocina Y al ver El depósito De agua En la rejilla Había un vaso Con agua Espero Puedan contar Mi anécdota El programa Es muy bueno Somos De monte Grande Y De experiencia Yo puedo contar Para mí Las más importantes Son en el Pirobano Porque muchas veces Las estudiantes Esto cuando todavía Estaba estudiando Nos quedábamos Después de horas Para limpiar Instrumental Para acomodar Algunas cajas O algo Porque en el Pirobano A la tarde Ya no hay cirugías A menos que se hayan Prolongado mucho Y siempre escuchas Algún paso Alguna cosa Y En la parte De gineco Uro Y cuello Se dice Que de una De las camillas Que es una De los Quirófanos Ambulantorios Dicen que En esa camilla Que es muy Muy vieja Se suele mover Porque Una chica En labor de parto O algo Había muerto Supuestamente Y se dice Que muchas veces Cuando prestas Mucha atención Puedes escuchar Que la mesa Quirújica Se mueve Como el ruido O a veces Puedes verla mover Y a mí me pasó Con mis compañeras Bromeando sobre eso Que estábamos Con otras dos chicas Que tenían que estar En ese quirófano Y otras dos chicas Éramos cuatro en total De estar en otros Quirófanos Y estábamos charlando Porque en ese momento Todavía no Empezaban las cirugías Y de bromear Y ver Cómo la camilla La mesa quirúrgica Se movió eso De un lado al otro Y esa mesa Era muy Muy pesada Es imposible Que se mueva Y todas las ventanas Estaban cerradas Te imaginarás Que nos reímos Nos miramos nerviosas Y las dos Que no éramos De ese quirófano Nos fuimos corriendo Al nuestro Y así Tengo varias Pero me llamó La atención mucho La historia De la chica Que todavía está comentando Una historia Atrás de otra Diez de la noche Dieciocho minutos Estamos en vivo En la noche paranormal Él es Parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis El mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más Es el maestro Antonio Laceras En vivo Hola Antonio Buen martes ¿Cómo te va? Muy buen martes Héctor Muy buen martes Y antes que hagamos Otra cosa Me gustaría explicar Lo que recién Señalaba ese estudiante De medicina Sí, por favor Que como bien dijo Estaba bromeando Con sus compañeros De estudios Fíjate que ahí Se ve claramente Cómo actuó El factor Parapsicológico De manera inconsciente De los estudiantes A ver Estaban Con el humorismo De ojo Que acá aparece Que se mueve Que hay fantasmas Que cuidado Con los En ese acto De estar solos Ahí reunidos Encerrados En ese lugar Bromeando Pero al bromear También Se genera Un estado Modificado De conciencia Que De manera inconsciente El psiquismo Profundo Habilita El factor Parapsicológico Para que se Constate Lo que vos Estás Bromeando Pero teniendo Que ocurra Y ocurre Lo que en psicología Llamamos Profecía autocumplida Pero en este caso A través de un fenómeno Parapsicológico Psiquinético No hay duda Que se les movió Todo No fueron Los fantasmas Ni espíritus Desencarnados Fueron Ellos mismos De manera inconsciente Con su propio Poder Parapsicológico Como suele ocurrir Mirá Se me ocurre Asociarlo a las historias De la morgue De gente que está Además en un momento Más allá del profesionalismo De los médicos De los forenses De mucha tensión ¿No? Hay ahí como una tensa calma Y esto que vos decís Como ocurre en muchas morgues Que a mí me relataron En este programa Muchísimas historias De sonidos De ruidos De manifestaciones Claro Y fíjate que yo he podido Conversar eso Tanto con especialistas Médicos especialistas Como sus asistentes Y todos me han dicho Dice Por más experiencia Que uno tenga Mire No deja de ser un cadáver Alguien que estuvo vivo Más de una vez Las marcas Las cosas que se ven Si fue un accidente Dice La verdad Que el grado de tensión Que hay una morgue Solo lo sabemos Los que trabajamos ahí Bueno Ese grado de tensión Tiene que descargar Por algún lado Y más de una vez Descarga A través del factor Parapsicológico Produciendo ruidos Produciendo movimientos Y a veces Hasta apariciones Fantasmales Es Antonio Laceras Está en vivo Con nosotros Para conectarse Con él Directamente Antes de abrir El consultorio ¿Cómo hacen Antonio? ¿Cómo hacen para escribirte a vos? Lo mejor es que visiten Mi página web Que es www.antonio-laceras.com En antonio-laceras.com Abren Arriba a la derecha Están todas mis redes sociales Este En otro lado Está mi teléfono Mi mail Los cursos Que estamos dando A distancia Los libros Que publiqué Los que lo quieran comprar Las investigaciones Que estamos haciendo Así que Los invito a visitar Antonio-laceras.com Dicho todo esto Abrimos el consultorio Audios que llegan Mucho más Es un colegio Es un colegio muy caro Público Y básicamente Bueno Cuando yo no quise asistir A esa iglesia Porque yo soy católica Básicamente terminó Mi tiempo En ese colegio De una forma De la otra Las cosas se dieron De una manera En que yo me vi Tuve 10 días Para pensar Que va a ser De mi existencia Y yo decidí Renunciar Y fui Me parecía todo Demasiado raro Y la verdad Yo claramente No iba a cambiar de credo Y tampoco adhería A un montón de ideas Y de cosas Que yo veía En lo que se llamaba Como el currículum No oculto De la institución Como esas cosas Que no se dicen En la institución Siempre me quedé Con la duda De qué es el símbolo Lo que significa Y de qué se trata Todo esto Ya estamos hablando De un nivel De clase alta No sé si suma Si resta Pero son los pocos Datos que tengo Bueno Saludos Y agradecería Cualquier respuesta Que me pudieran dar Los entendidos En el tema Cariños Antonio Sí La simbología Es muy conocida Y muy clara Es el ojo de Horus Del dios egipcio Horus El triángulo Que aparece En muchos cultos En muchos mitos Incluso En la iglesia católica Van a ver Más de una vez Un triángulo ¿Por qué? Porque es el triángulo Equilátero El triángulo De tres lados Pero Que cada lado Es idéntico A los otros ¿Qué implica esto? El orden La armonía La disciplina El eje Porque cualquiera De los lados Del triángulo Sirve para Ponerlo de base Y el ojo de Horus Es el ojo Que todo lo ve El ojo Que va más allá De los cinco sentidos La mirada Que tiene que ver Con lo profundo Con lo espiritual Con lo trascendente Con todo lo que supera La idea De los cinco sentidos Y de la materia Bien Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Buenas noches Editor Esto es una consulta Para el doctor Yo nunca la he visto Pero mi madre Fue que hace un montón de años La dividimos con mi hermana La casa Yo vivo La parte de atrás Me quedé con menos edificio Y más terreno Mi hermana Es la parte de adelante Y yo soy camionero Trabajo en Neuquén Y así fue prestar A mi hermano La casa Y él la supo ver Tres, cuatro veces A mi madre Mi hermano En ese momento Estaba haciendo Una chanchada Estaba haciendo Macana Y es como que Mi madre Lo espantó A él y a su familia Eso puede ser cierto Que puedan venir Como para protegernos Gracias Bueno Esta es la historia ¿No? En la casa Antonio Si yo he dicho En más de una ocasión No puedo afirmar Que en este caso Haya sido realmente Una entidad Desencarnada La madre Necesitamos el gato Frente a un Necesitamos que nos den Un empujón Para decidirnos Algo que va a ser bueno Y aparece La entidad desencarnada Sea en su forma Fantasmal Sea en un sueño O sea Tal como la conocíamos En vida Y que nos da La fuerza Para hacer Lo correcto Lo que nos va a hacer bien Así que Desde esa perspectiva Es posible Uno más En el 11 2784 1073 Hola Héctor Esta es una pregunta Para el doctor Antonio Las Heras Quería preguntar A ver Si el olor A rosas Cuando llegamos A un lugar Y que no hay rosas Si esto indica Que estamos En presencia De la Virgen María Esa es mi pregunta Para el doctor Antonio Muy bueno el programa Bueno Muchas veces Esto de oler De sentir De manera repentina El aroma En este caso Decía rosas Asociado a una figura Como de la Virgen En este caso Antonio Claro Tiene que ver Los distintos aromas Siempre tienen que ver Con algo armónico O desarmónico Claro Para todos nosotros Aromas rosas Es algo armónico Claro Ahora La interpretación Después se la va a dar Cada uno De acuerdo a su cultura A su creencia Un católico Bien puede decir Lo que señala Nuestro oyente Será Que se manifestó La Virgen María Un ateo Puede llegar a decir Sentí ese aroma Bueno Significa que estoy En el camino De la luz Es decir Cada uno Le va a dar Su interpretación Ahora Que estas Estas captaciones Olfativas Existen Y nos están Dando un dato Que tiene que ver Con la historia De cada uno De nosotros En que momento Pasó eso Y que situación Estaba atravesando Nuestro oyente Cuando tuvo Esa captación Olfativa Que quizás Otros que estaban Al lado de él No percibieron Todo esto Son los datos Que nos permiten A cada uno Cuando sucede Entender Cuál es el mensaje Estamos en vivo Es el maestro Antonio Laceras Quiero decir algo Hoy le vamos a poner Un punto Del consultorio Para estrenar Para reestrenar En realidad A partir de este viernes Y todos los viernes La columna De Antonio ¿Te animás A titular De qué vamos a hablar El viernes Antonio? A ver Si Me animo Vamos a hablar El título sería Sociedades secretas Masonería Enigma Y realidad Me encantó Sociedades secretas Enigmas, realidad Me faltó una parte No, sociedades secretas Masonería Masonería Enigmas, realidad Porque nos han llegado Muchas preguntas A raíz de libros míos Sobre el tema La masonería El último año fue Belgrano y la masonería Nos han llegado Muchas preguntas Tanto a mi mail Como a ustedes Les ha llegado también No sabíamos bien Cómo compaginarlas Bueno Le vamos a dedicar Si estás de acuerdo El viernes A desarrollar Ese tema Puntualmente Y me gustaría Convocar a toda La audiencia A que proponga Temas para que vos Desarrolles en formato De columna Los viernes Que lo hagan Al whatsapp 11 27 84 1073 Para darle el tiempo Que se merece Cada uno De estos temas Así que pueden Escribirnos al whatsapp Y pueden escribirte A vos ¿Cómo hacen para Encontrarte Antonio? Para encontrarme Como dije al principio Lo mejor es que visiten Mi página web AntonioLaceras.com Pero les voy a volver A pedir Algo en lo que estoy Que es Sumando seguidores En mi Instagram Que mi Instagram Es Arroba Alaceras Y el número 1 Muy bien Es el mejor que yo Excelente Así que Era Alaceras 1 Instagram Síganme Ahí vamos Poniendo toda la novedad Que tenemos Antonio Que tengas una super semana Y nos escuchamos El viernes en vivo El viernes Que ya habremos Entrado en junio El mail Del solsticio De invierno Sí señor Y ahí vamos Luminoso abrazo Para todos Que tengas una gran semana El aplauso para el maestro Antonio Alaceras En vivo Diez y media de la noche En la Argentina Gracias Arroba Cocu Boulangerie Cocu Boulangerie 100% francés Artesanal Panadería Pastelería Cafetería Cocina Riquísimas Las delicatessen Que nos mandan Todos los martes Posta Nos dan una idea De lo que es comer Por ejemplo Un choripán De croissant O las ensaladas Que nos mandaron Y toda la pastelería dulce Están en Malavia 1510 En la ciudad de Buenos Aires El WhatsApp 1530 26 6000 1530 26 6000 Y los pueden seguir En arroba Cocu Boulangerie Dicho esto Llegó el momento Gracias Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Suban el volumen Historia Estreno En el aire Esta es La historia real De Las cartas Del enviado En primera persona Me llamo Gerardo Tengo 32 años Y soy del interior De la provincia De Buenos Aires Voy a contarte Lo ocurrido En mi pueblo Hace dos años Todo comenzó En plena época De vacunaciones Contra el COVID Una carta Sin sobre Le llegó A tres vecinos De mi cuadra Y a mi casa Esta decía Lo siguiente Sara La mujer De la casa De la esquina De las calles 44 y 33 Tiene una relación Clandestina Con el carnicero Del barrio Creo que todos Saben que la esposa Del carnicero Está embarazada Pero todos Deben saberlo Esto es una falta Grave La verdad Los hará libres La carta Era más que perturbadora Y despertó la curiosidad Y el morbo De los vecinos Sara La vecina Mencionada En la carta Quedó consternada Al enterarse De las acusaciones Que se difundían Sobre ella Al principio Pensó que se trataba De una broma De mal gusto Pero cuando Los rumores Comenzaron a extenderse Por el vecindario La situación Se volvió Insostenible Los días Transcurrían Llenos de tensión En el pequeño pueblo La gente Susurraba entre sí Intercambiando miradas Llenas de sospechas Nadie se atrevía A confrontar Directamente a Sara O al carnicero Pero el aire Estaba cargado De intriga Y malestar Sin embargo No pasó mucho tiempo Antes de que más cartas Llegaran a otros vecinos Revelando secretos Oscuros Y vergonzosos De diferentes personas Del pueblo Nadie sabía Quién era el remitente De esas misteriosas cartas Sin sobre Ni estampilla Los escritos Eran detallados Y precisos Como si el remitente Estuviera al tanto De todos los secretos Más íntimos De la comunidad Las vidas De los habitantes Del pueblo Comenzaron a desmoronarse Amistades se rompieron Familias Se distanciaron Y los vecinos Se miraban con desconfianza Unos a otros La paranoia Se adueñó De la tranquilidad Que alguna vez Había en ese lugar Don Jorge Un hombre mayor Del pueblo Muy bien visto Por ser un tipo centrado Decidió investigar El origen De las cartas Convocó una reunión En la iglesia católica Frente a la plaza central Donde todos los afectados Por las misivas Se reunieron En búsqueda De respuestas Estaban todos Los involucrados Sentados en los bancos De madera Y la tensión Era sólida Palpable Don Jorge Se puso de pie Y miró A cada uno De los presentes Con sus ojos cansados Queridos vecinos Es evidente Que alguien Está sembrando La discordia Y el caos Entre nosotros Pero no podemos Permitir que esto Nos destruya Debemos unirnos Y enfrentar Esta situación Juntos Dijo Don Jorge Con su voz Resonando En la iglesia A medida Que la reunión Avanzaba Los vecinos Compartían sus experiencias Y se dieron cuenta De que todos Habían recibido cartas Con acusaciones falsas Según ellos Y secretos perturbadores La certeza De que alguien Estaba jugando Con su vida Se afianzó Yo estaba ahí Porque había llegado Una carta Que decía Que me había robado Unas herramientas De un vecino Esto era verdad En parte El tipo Se había mudado A otro pueblo Me las había prestado Antes y nunca Las reclamó Decidimos formar Un grupo de investigación Para descubrir Al responsable De las cartas Analizamos Las fechas de entrega El contenido De los mensajes Y cualquier pista Que pudiera llevarnos A la verdad Pero cada vez Que estábamos cerca De encontrar Una pista sólida El rastro Se desvanecía Como si el remitente Supiera exactamente Cómo evitar Ser descubierto En medio de la frustración Ocurrió algo Muy raro Durante una De las reuniones Del grupo Una carta sin sobre Apareció sobre la mesa Nadie había visto Quien la había dejado Pero el contenido Era Aterrador Queridos vecinos ¿Creían que podrían Descubrir mi identidad? Eso no sucederá Yo sé todo Sobre ustedes Sus temores Más profundos Y sus secretos Más oscuros Me alimenta El sufrimiento Y la discordia Mi objetivo Es sembrar La desconfianza Y el caos En este pueblo Y ustedes Son solo marionetas De mi macabro juego No hay escapatoria No hay refugio seguro Seguiré enviando Mis cartas Desde más allá Revelando más Y más secretos Hasta que este lugar Esté sumido En el abismo Hace décadas En este mismo lugar Un ser vampírico Que se alimentaba De su sufrimiento Llamado el enviado Aterrorizó al pueblo Con sus juegos perversos Se decía Que tenía el poder De conocer Los secretos Más oscuros De las personas Y de manipular Sus vidas A su antojo Yo Soy el enviado No desaparecí Sus abuelos Solo me alejaron Un poco Pero volví Y esta vez No podrán Echarme Yo me encontraba Cada vez más inquieto Mientras investigaba Sobre este vampiro Que se alimentaba Del estrés ajeno Después de pasar horas Sumergido en libros Antiguos De la biblioteca Del pueblo Descubrí un libro De hacía 80 años En el que se narraba La visita De el enviado Y decía Que un versículo En el libro Del apocalipsis De la biblia Que parecía Contener la clave Para enfrentar al vampiro Decía El versículo elegido Para el ritual Apocalipsis 20-10 Y el enemigo Que los engañaba Fue lanzado Al lago de fuego Y a sufre Donde también Estaban la bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Decidido a enfrentar A el enviado Me preparé Para el ritual Que debía realizar Reuní Todos los elementos Necesarios Velas blancas Salvia Un crucifijo Y un pergamino En el que escribí Cuidadosamente El versículo Encontrado En la biblia La noche Era oscura Y nada se escuchaba Me adentré En el bosque Un lugar Bastante alejado Del pueblo Allí bajo La tenue luz De la luna Tracé un círculo Con sal Y encendí Las velas A mi alrededor El viento Soplaba suavemente Susurrando Entre los árboles Como un presagio De lo que estaba Por venir Recité Este versículo Con una firmeza Que jamás había tenido Aprovechando su poder Simbólico Para enfrentar Al enviado Y debilitar Su influencia Maligna Las palabras Resonaban En el aire Mientras recitaba Podía sentir Como me fortalecía Enfrentando el miedo Que se apoderaba De mí De repente El ambiente Se volvió tenso Y cargado De energía negativa El enviado Apareció Frente a mí Sus ojos rojos Brillando con malicia Pero no me acobardé Sosteniendo el pergamino Con el versículo sagrado Se lo mostré Al vampiro Y pronuncié Las palabras Con aún más fuerza Y el enemigo Que los engañaba Fue lanzado Al lago de fuego Y a sufre Donde también Estaban la bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos El enviado Retrocedió Con su rostro Distorsionado Por una mezcla De miedo E ira Indescriptibles Era evidente Que el poderoso Versículo Que recitaba Resonaba En lo más profundo De su ser Debilitándose Con cada palabra En ese momento Su presencia amenazadora Parecía desvanecerse Lentamente Como si la fuerza Maligna Que lo impulsaba Se viera despojada De su dominio Mi corazón latía Con intensidad Consciente de que Esta era Mi oportunidad Única Para poner fin A la existencia De aquel vampiro Despiadado Y liberar De una vez por todas A los inocentes Del yugo Del terror Con pasos decididos Me aproximé Al enviado Sintiendo una extraña Mezcla de temor Y coraje Con mano firme Coloqué el crucifijo Sobre su pecho Un símbolo De esperanza Y protección Contra las fuerzas Oscuras Que lo habían consumido Durante varios tiempos En un último acto Desesperado Por mantener su dominio El vampiro Emitió un grito Aterrador Resonando En el aire Cargado de dolor Y angustia Pude ver Como su cuerpo Comenzaba a desintegrarse Lentamente Desmoronándose Ante mis ojos Hasta convertirse En un polvo oscuro Que el viento Se encargó De dispersar En todas direcciones Como si el universo Mismo Rechazara Su maléfica existencia Un silencio Profundo Se adueñó Del bosque Envolviéndome De calma Una sensación De alivio Indescriptible Recorrió Cada fibra De mi ser Por fin Después de una Ardua batalla Había logrado Vencer al enviado El temible vampiro Que se alimentaba Del estrés Y nerviosismo Ajeno El peso El peso opresivo Que había asfixiado Al pueblo Durante tanto tiempo Se había disipado Permitiendo que la esperanza Y la tranquilidad Regresaran a cada rincón De la comunidad Internamente Una mezcla de humildad Y orgullo Me llenaba Me sentía como un héroe Anónimo Porque nadie más Sabía como aquel enviado Había desaparecido De nuestras vidas Solo yo Llevaba conmigo El conocimiento De cómo enfrentar A estas criaturas De la oscuridad Un legado Que me recordaba La incesante lucha Que había librado Contra el horror Que me había acechado Era consciente De que había superado Mis propios límites Enfrentando Mis miedos Más profundos Y emergiendo Victorioso Del abismo Desde aquel día La comunidad Vivía en una nueva Era de paz Y serenidad Los vecinos Sin saber la verdad Sobre la partida Del enviado Recuperaron su alegría Y sosiego Sus rostros Reflejaban El alivio De haber dejado atrás Aquellos días Oscuros y agobiantes El pueblo Una vez sumido En el temor Y el estrés constante Encontró La oportunidad De reconstruir Sus vidas Y forjar Un futuro Más prometedor Y el enemigo Que nos engañaba Fue lanzado Al lago de fuego Y a sufre Donde también Estaban la bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Esto es lo que ocurrió Tras la llegada De Las cartas Del enviado Esta historia Es real Héctor Rossi Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La noche paranormal En 101.5 La Pop Mi viejo falleció El 7 de agosto Del 18 Estuve internado Siete meses Cuando él falleció En mi casa Los muebles De su dormitorio Se movieron Después de unos días Me desperté Tipo 3 AM No podía dormir Me preparé Unos mates Y entré En la pieza De mi viejo Por esas cosas Que no se explican Prendí la tele Y agarré El termo De repente Sentí una presencia Tan fuerte Que me dejó Mudo Se me erició La piel Lloré todo el día No podía hablar En el 94 Tuve un accidente Quedé en coma En coma 4 Estado irreversible Los médicos Me daban muerte cerebral Y desperté A los 45 días Caminando Tuve que aprender Muchas cosas de nuevo Porque Me quedaba en blanco Los médicos No podían creer Que yo despertara Después de 45 días El neocirujano El doctor Era Oski Decía que nunca Vio un caso Como él Realmente En los años Que ejerció De profesión Jamás Vio un milagro Como ese Abrazos A todo el equipo Soy Román 11 27 84 10 73 Buenas noches Tenía piernas Como si fueran De caballo Y cruzó Adelante nuestro A lo cual Me obligó A tragar los frenos De golpe Y gracias a Dios No pasó nada Pero Era blanco Y tenía como Si fuera una capucha No sé Y las orejas Bien altas Medía aproximadamente Dos metros y pico A lo cual Me paré Y le dije A mi compañero Vamos a seguir Lo quiero saber Qué es eso Y uno de los pibes Se puso a llorar Mal Me abrazaba Y no me dejaba Abacar del auto Y bueno Eso me pasó Juvian Andamendoza Abrazos Saludos Paranormales Son historias Verdaderas Contadas por Sus protagonistas Hola Héctor Soy Cristian Soy de Tucumán Hoy vivo en Buenos Aires En Moreno Te cuento Una historia Que pasó Allá Por Tucumán Un amigo Que se llamaba Carlos Él tenía Un tío Al que quería Muchísimo Por cosas De la vida Falleció De una enfermedad Entonces Mi amigo Carlos Lo empezó A extrañar Tanto Que lo soñaba Lo veía En cualquier lugar Como que Se estaba Trastornando En un momento Tras esta depresión Tomó la decisión De querer Quitarse la vida Agarró Una moto Frente De la ruta Chocó Contra una Camioneta Había quedado Con vida Pocos minutos Llegó la ambulancia Y se lo cargó Adentro de la ambulancia Iba su hermana Y un familiar Más En ese momento Él agarró Muy fuerte La mano De la hermana Pasado un tiempo Aparece una mujer Que Nunca había Tenido contacto Ni siquiera Una charla Nunca había sido Su amiga Ni nada Esta mujer Contó que lo soñaba Pero era impresionante Porque No lo había Conocido antes Todos creemos Que Esta mujer Fue la que Salvó la vida De Carlos Realmente Fue un Final Con cierta suerte No Porque Él pudo salvar Su vida No quería Vivir Pero tuvo Una segunda Oportunidad Les mando Un beso muy grande Y espero Puedan leer Mi historia Abrazos Cementerios Malditos Carreteras Llenas De almas En pena Casas Embrujadas Acá no Hay ficción Hay historias Reales Estás En la noche Paranormal ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal Héctor? Mona Poperos Tengo una Historia No, no es de terror Pero si es paranormal Resulta que yo Laburaba En una fábrica Vieja Tenía más de 50 años Y yo entré a reemplazar A un soldador Que había fallecido hace poco Después fallece El otro soldador Eran dos soldadores A los dos años Fallece el otro soldador Y quedé yo Y el nuevo Que era recomendado mío Y cada tanto Estábamos soldando Soldábamos cosas chiquitas Delicadas Y a veces venían torneros Y nos dejaban piezas Sobre la mesa Entre nosotros soldábamos Para que Las retoquemos Cositas para rellenar Y bueno Escuchábamos la chapa Que la chapa O la pieza Que quedaba en la mesa Y bueno Sabíamos que Estaba el tornero Y a veces Escuchábamos que nos dejaban Cosas ahí Pero levantábamos la careta Y no había nadie Y una vez le dije A mi compañero Che monito ¿Sabés que me pasa esto? Y me dice ¿Sabés que yo también Pasé un montón de veces? Pero no quería decir nada Para que no digan Que estoy loco Pero es así Nos venían a traer trabajo Los muertos Hola Buenas noches Soy Daniela nuevamente Y bueno Recordé una Una historia Acá en Brasil Que yo había comentado Que no había tenido Experiencias Y sí tuve La recordé Hace un ratito Esperando a que comience El programa Estaba haciendo Un voluntariado Hace dos años Todavía estábamos Con el tema de la pandemia Era un hostel De unos viejitos Que en este momento No estaba teniendo gente Y éramos Tres argentinas Que estábamos De voluntarias Era una casa Que había sido La casa de ellos Entonces era una casa Familiar De madera Antigua Muy bonita Que tenía Jardín Un living abajo Y las habitaciones arriba Habíamos salido Y las chicas Ya habían vuelto Y yo era la última Que volvía De la salida Y ya estaban durmiendo Yo había hablado Por whatsapp con ellas Ya estaban acostadas Y nosotras Teníamos nuestra habitación Había dos habitaciones más Que estaban libres Y la habitación más grande Daba justamente La ventana Al patio de entrada Cuando entro Veo que esa habitación En la cual no había Absolutamente nadie Tenía las luces prendidas Y pensé que podía ser Alguna de las chicas Me pareció raro Entré a la casa Subo Y cuando voy subiendo Las escaleras Veo que la luz No está prendida Entro al cuarto Y las chicas Estaban durmiendo Entonces no las quise molestar Y esperé al otro día Para preguntarles Si alguna de ellas Había estado en el cuarto Porque cuando yo llegué Las luces estaban prendidas Y no Habían estado durmiendo Hacía fácil Dos horas Antes de que yo llegara Y en ningún momento Se levantaron Para nada O sea que Extrañamente Esas luces Estaban prendidas Y cuando yo ingresé Estaban apagadas Y en ese mismo cuarto A una de ellas Les pasó que Estaba subiendo La escalera Con un escobillón Para barrar Y limpiar Y vos terminabas De subir la escalera Y justo daba A la puerta De esa habitación Que estaba abierta Y dice que Una de las chicas Que subiendo Alcanza a ver Que de la cama Cucheta Que da justo A la puerta de entrada Ve solo los pies De una persona Que los levanta Como si Le hiciera el favor De levantar los pies Para que ella Pueda barrer No alcanzó a ver Nada más Solamente vio los pies Pegó media vuelta Y bajó la escalera Eso fue de día Inclusive Y también pasaron Otras cosas Pero bueno Esas son las dos Que recorré ahora De nuestra estadía En Brasil En ese lugar Así que bueno Seguiré mandando historias Les mando un beso Y ansiosa esperando El comienzo El programa de hoy Beso Hola Héctor Buenas noches Bueno Yo quería contar Lo que me ha sucedido En la casa De mi hermana Donde hay Varias cosas Que han pasado Cuando yo era chica En la casa De mi abuela Porque era la casa De mi abuela Ahora es de mi hermana Siempre se decía Que se veían cosas Que se veía En el fondo Porque era un fondo Grande En el fondo De la casa De mi abuela Se decía Que se veía De noche Que no había luz Que se veía Pasar una mujer Siempre por el fondo De lejos Que se veía Una nena De unos 8 años Aproximadamente Que mi abuela Me decía Que era parecida A mí Bueno Han pasado Un montón De cosas Se escuchaban Ruidos Pasos Era como una casa Que estaba Como maldita De hecho Mi mamá De chica Con mis tías Jugaban en el fondo Y encontraban Figuras de santos Enterradas Grandes Como de un metro Hace poco Mi hermana Renuevo la casa Y adentro De la pared Cuando picaron Habían como Cadenas En las paredes Y tenían como Unas Esposas No sé No eran esposas Eran como que Ataban a personas Ahí La verdad No sé Cómo explicarte bien Bueno De hecho Hace poco Voy a la casa De mi hermana Y estaba la casa Como muy dejada Ella se había ido Vacaciones Estaba muy sucia Muy abandonada Y le digo Che Hermana ¿Por qué no Me decís un día Te ayudo a Limpiar la casa A dejarla un poco Más linda Así vos tenés ganas De estar acá Con tu hijo Le digo Y nada Y te da gusto Quedarte acá en tu casa Porque estaba como Un poco abandonada De hecho Hay que hacerle Muchas renovaciones A la casa Y la veía muy dejada Y bueno Le quise dar una mano Con la casa Para que esté Limpita Por lo menos Y No voy que le digo eso Y le digo Le tenés que poner amor A la casa La tenés que arreglar Es tu casa Mal o bien Te tenés que poner onda Bueno No voy que le digo eso A mi hermana Y a la tarde Va al mediodía Cuando llego acá A mi casa Me acuesto A dormir la siesta Un ratito Y no paro De tener pesadillas Con respecto A la casa Muchas pesadillas Feas tuve Me desperté De la siesta Por el hecho De las pesadillas Feas que tuve Y para mí Es algo como Que hay algo En la casa Que no le gusta Que le digan Eso a mi hermana Para que se quede O como que Echa a las personas Lo que hay en esa casa Y nada Tuve un montón De pesadillas Ya es como La segunda vez Que me pasa eso Que le digo Y me pasa De que termino De decirle eso Y me agarra pesadillas Me levanto Angustiada Con una sensación Fea Con energías malas Y no solo eso Que también sueño Con mi abuela Como que si fuera Un demonio Con los ojos negros Y mi abuela Era un amor Con nosotras Y nada Sueño cosas feas Todo el tiempo Y bueno Eso es lo paranormal Que me ha pasado De decirle a mi hermana Que le ponga Anda a la casa Y nada Que pasen todas estas cosas Que me pasan Que me quedo Con sensaciones feas Es mi historia esta Hola chico ¿Cómo va? Recién estuve Escuchando la historia De la chica Que estaba contando De los duendes Y Daniel Pareció algo similar Yo era chico Y era bebé Y me quedó Y yo lo contó Mi hermano Yo pensé Que me estaba jodiendo Y me lo contó Y yo ¿Qué? Me estaba jodiendo Esta pelotía Le pregunté a mi abuela Sin saber que No le dije Mira Dani me contestó Le pregunté Así nomás Me dijo que sí Se propuso llorar Me dijo Así se lleva Que nos dimos cuenta Porque el perro Empezó a ladrar Y te vimos a vos Que estaba siendo Arrastrado por un duende Y empezamos a A maldecir A la madre del duende Y yo no podía creer Que ese es yo Un complot No puedo creerlo Porque mi abuela Nunca le preguntó Ni nada Le preguntó Con los sueños Le preguntó a mi vieja Y mi vieja No era de hacer drama No le gusta Y me dijo que sí Que era verdad Que ella estaba ahí Que ella estaba en la cuna El duende Me sacó de la cuna Me llevó hasta el fondo Y el perro empezó a ladrar Y salieron Salieron ellos Con mi otro tío Y empezó a hablar A putearle A la madre Del duende Que dicen Que los duendes Son espíritus De niños Son noches Yo siempre escucho Tu programa Llamé hace un tiempo atrás Para contar una historia Tengo una pequeña historia Algo medio breve Para comentar Hace mucho tiempo atrás Cuando estuvo un papá internado El hospital Aido Que todo el mundo Lo debe conocer Ahí el hospital Teóricamente Tiene siete pisos En el ascensor Figuran siete pisos No hay siete pisos Hay ocho El piso número ocho Está terminantemente Prohibido subirse O sea Verlo Y estar ahí adentro En ese piso Yo entré por un sector Porque había una chica De ahí Que trabajaba de seguridad Que me hice amigo Que siempre me avisaba Por cualquier cosa De mi papá Y ella me comentó De que ahí Hay muchos fantasmas Hay cosas muy raras Que pasan Ese piso está cerrado Está clausurado Subí con ella Me llevó por un lugar Donde no sube nadie Que es toda una escalera Que hay Y ahí Hay una puerta Que todo el mundo De conocer Que hay el hospital Aido Conocer las puertas Que tienen un círculo Redondo en las puertas Que uno puede mirar Para adentro Bueno Miré para adentro Y se ve todo deteriorado Todo tirado Hay andamios Hay herramientas Todo Y le pregunté ¿Por qué había todo eso? Pensé que lo estaban arreglando Me dijeron De que no Eso está hace mucho tiempo ahí Quedó todo ahí Documentos Quedó todo Porque los que estaban trabajando Dicen de que Les pasaban cosas muy reales Movían los objetos Les movían las cosas Sentían susurros Nenes caminar Pasos Ruidos de cadena De todo En el piso número 8 Y empecé a investigar Y averiguar Y resulta de que ahí Era un lugar clandestino En la época La dictadura Que los utilizaban A las mujeres Y a los hombres Los llevaban ahí Y los torturaban Entonces Llegó a la conclusión De que justamente Es por eso No dejan de que lo arreglen Y si uno puede O sea El que puede ir a ver Y corroborar Lo que yo estoy diciendo Van a ver De que ahí Hay En las paredes Manos marcadas En las puertas En los vidrios Se ven como el reflejo De una mano humana Todo es Es muy caótico Es muy feo el lugar El ambiente Es muy pesado Hace mucho frío En ese piso Porque yo llegué a la puerta Y miré para adentro Y verdaderamente Hace muchísimo frío Se siente muy muy pesado todo Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Le damos la bienvenida A Zul Birenbaum A Zul Birenbaum Para los amigos Reciente cumpleaños además Felicidades Porque la tenemos en el equipo Le digo Puede ser mi hija Me encanta Y siempre trae Las mejores historias Y leyendas De la Argentina ¿Qué tal? Hoy nos movemos De Buenos Aires A Zul Sí, sí Nos tomamos un avión Un micro A dedo Como sea De la manera que quieran Exactamente Pero vamos a llegar A San Miguel de Tucumán Para hablar De esta casa Que se llama Mate de Luna ¿Por qué se llama Mate de Luna? Bueno, porque queda En la avenida Mate de Luna Al 4000 Esto es cerca De la localidad De Parque Guillermina En San Miguel de Tucumán Justamente En la capital De la provincia De Tucumán Hay una esquina Allí Mate de Luna Y Belisario Roldán Muy tranquila Muy tranquila Muy tranquilo Este lugar Siempre Históricamente tranquilo De esos lugares Donde los vecinos Toman mate En la vereda En la charla Ven Ven a ver Quien pasa Quien no pasa Se saluda La verdad es que Nunca pasaba nada Hasta que Un día Del mes de marzo De 1996 Los vecinos Van a ubicarse No se dieron datos A conocer Para nada Una calle Una calle con ladrillos A la vista Con cuatro ventanas En el frente Y un balcón Con patio En el primer piso Lo único Que hace dudar De que esta sea Una casa Cualquiera Como la tuya Como la mía Como la de cualquiera Es que parte Parte de esas ventanas Están cubiertas Por cemento Y tablas blancas Para que nadie Pueda pasar Pero hay cosas Que pasan Adentro de la casa Los vecinos Dicen Que hay algo En la casa De mate de luna O alguien Lo que siempre Llamó la atención Es que En el mismo edificio En la noche Del incendio De marzo De 1996 Había un enfermero De guardia Que nunca Escuchó nada Y tampoco sintió El humo Pero que logró Sobrevivir De ese enfermero Nunca más Se supo nada Sobrevivió Nunca más Fue visto Por nadie Como si la tierra Se lo hubiese tragado Los peritos Involucrados En la causa Pensaban que Él podría haber sido El causante Del incendio Pero hasta el día De hoy La verdad es que No se pudo comprobar Aseguran los vecinos Que al pasar Cerca de la casa Todavía hoy Se siente El olor A quemado Como si el incendio Hubiese pasado Hace horas Nada más La noche anterior Dicen que se escuchan ruidos Que se ven luces Encendidas En una casa Que no tiene Suministro eléctrico Nadie La habita Desde hace años Desde hace mucho tiempo Esto fue utilizado Como argumento Para De alguna manera Ratificar Todas las cosas Extrañas Y paranormales Que pasan Adentro De esas cuatro Paredes Entran muchos jóvenes A esta casa Quizás Infringiendo un poco La ley Saltando las rejas Para adentrarse En el interior De esta vivienda Y hacer urbex Turismo paranormal Dicen que hay Inquietantes personajes Que aparecen Y desaparecen Personajes anónimos La casa Alcanzó tal Popularidad No solamente En el barrio Sino Algo A nivel Nacional Que la historia De la casa De mate De luna Llegó A las redes Sociales A internet Y también A importantes Diarios Locales Y nacionales La difusión Que tuvo esta historia Hizo que Muchas personas Empezaran a contar Sus propias Experiencias En el lugar Gente que en algún Momento visitó Esta casa Construida Hace ya Varias décadas Que en 1996 La detuvo En el tiempo Ese trágico Incidente Hay un hombre Por ejemplo Un tal Richard Que contaba Que en el año 2000 Trabajando para Una empresa De seguridad Recibió el aviso De ir a esta misma Casa para realizar Una inspección En el sistema De alarmas Una casa Muy muy grande Realmente Había una Falla eléctrica Parece que Imposibilitaba La comunicación Con el sistema De monitoreo Por lo que Este hombre Una vez allí Tuvo que efectuar Una perforación En la pared Tuvo que romper La pared Él no estaba solo Había ido Con su ayudante Con su colega Su colaborador Y de pronto En el medio Del trabajo Ambos escuchan Un ruido Fuertísimo Saltaron Se quedaron quietos Miraron En dirección A una mesada Justo donde Habían colocado Todas sus cajas De herramientas Todas sus herramientas Estaban tiradas En el suelo Como si la mesada Se hubiese roto Por completo Sin decir Ninguna palabra Los dos agarraron Todas sus cosas Y se retiraron Inmediatamente Del lugar En el portón De entrada Un guardia Que los acompañó Y se quedó Esperándolos Quizás Por verles Un poco La expresión En el rostro De miedo De temor Quizás Por verlos Con prisa O con la cara Desencajada No entendiendo Lo que acababa De preguntar El guardia Les pregunta ¿Ustedes piensan Que la casa Está embrujada? Los dos técnicos Se miraron Y respondieron Que de saberlo Con anterioridad Nunca hubiesen entrado Hay una versión Incluso Sobre esta casa Que suena quizás Más a leyenda urbana Pero que va De boca en boca También Entre los vecinos De San Miguel De Tucumán Habla de que En esta casa Después Poco después Del incendio Se vende A una familia Que se instala Allí quizás Por un tiempo Reducido Cierto día Había una joven Que pertenecía A esta familia Que invita A una amiga A dormir A su casa Mientras ellas Estaban En La habitación La joven Intenta matar A su amiga Al parecer Había estado Había entrado En un Brote De esquizofrenia Se había Ido de sí Ella aseguraba Que había Una chica Vestida De blanco Con el rostro Completamente Quemado Que desde hacía Días Y días Se le venía Apareciendo Y que aquella tarde Le rogaba Por favor Asesinar A su amiga Ella no podía Resistir Ya más La presencia De este Fantasma De este Ente De esta mujer Vestida De blanco Y es así Que después De todo Ese episodio Casi Trágico Abandonaron La casa Y desde Entonces Nunca más Fue habitada Cuentan Quienes se aventuraron Adentro de la casa Como te contaba Mona Hay muchos jóvenes Que Quieren visitarla ¿No? Claro Quieren visitarla Quieren ver Que hay aquí adentro De pronto Una propiedad Tan rodeada Por tantas Leyendas urbanas Lo que hace Es volverla Un poco más Propensa Al urbex Al turismo Urbano Paranormal Y cuentan Que en ciertas Habitaciones Se experimentan Una Extraña Sensación De asfixia Como si le faltara El aire Y también Experimentan La sensación De incomodidad Esa incomodidad Que uno tiene Cuando sienten Que alguien Los está observando Fijamente Pero no lo pueden Comprobar de ninguna manera Porque están Absolutamente solos Son muchas Las preguntas Y muchas Las historias Que rodean A este lugar Por ejemplo En principio ¿Quién es la chica Esta Que falleció Esa trágica noche De marzo Del 96 Que nunca más Se supo nada Jamás Supuestamente Esta chica Que venía De las termas De Río Hondo ¿Qué pasó Con la familia? ¿Qué pasó Con esos enfermeros Que no la pudieron salvar? ¿Qué sucede En esa casa Hoy en día? ¿Por qué Las alarmas Porque también esto ¿Por qué las alarmas Suenan Siempre A las 3 de la mañana? Cuentan los vecinos En una casa Que hoy en día No tiene suministro Eléctrico Muchos dicen Que justamente Es esta hora Las 3 de la mañana Una hora Donde Se abren Se abren Ciertos portales O ciertas Sensibilidades Al mundo del más allá Al mundo paranormal Y también es cuando Se desata Ese trágico Incendio De 1996 ¿Qué nos quieren decir Esas presencias Que de pronto Se dejan ver A través De las ventanas Tapiadas En la casa De Mate de Luna Qué lindo nombre Tenía además Sigue teniendo La casa Pero de repente Va solamente El turismo Porque también A la gente Le dará miedo Atravesar Por una situación Paranormal Viste que no es Para cualquiera Hay que estar Preparados también Calculo que es Material de Investigación También para la gente Que está a cargo De llevar los sensores Este Con luz Este Infrarroja Como para determinar El calor Alguna presencia Y bueno Muy interesante Azui No conocía Esta historia De esta casa Realmente Atrapante También Y como toda tragedia Trae un montón De situaciones Paranormales No solo en el momento Sino a lo largo Del tiempo Eso es lo interesante También de ir Viajando por el país Tan rico Y tan vasto Que tenemos Aquí Y de ir Conociendo Las pequeñas historias De las distintas Provincias Provincias Exactamente Esta historia Se la voy a dedicar A un oyente Gonzalo Que es quien Me tiró la punta Del ovillo Para empezar a investigar Sobre la casa De mate de luna Muy bien Para los que te quieren Seguir en redes Azul Sí Por supuesto Estoy como Arroba Azulviren En instagram Me pueden seguir allí Me pueden escribir Y me pueden proponer Alguna provincia Alguna ciudad Algún lugar Del país Para Ir conociendo Las historias Y así llegar A lo más profundo Y a lo más sensible De nosotros Que es lo que nos atrae Pero también A lo que le tememos Hasta la próxima semana Nos vemos Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Héctor Rossi En 101 5 La pop 11 27 84 10 73 Son historias reales En primera persona Adrián Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Bienvenido ¿De dónde sos vos? De San Juan Héctor De San Juan Bien Bueno Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Mira Héctor Un día Te quería contar Que un día Estábamos Con mi hermano En mi casa Me dice Mira Tengo que hacer un laburo Perdón Tengo que hacer un laburo Nos subimos al auto Una mañana Me pasa a buscar Nos fuimos El laburo que tenía que hacer Era Revestir Un nicho Con cerámico ¿Viste? Uh-huh La cuestión es que Estábamos Por ejemplo Cortando el cerámico Y en todo momento Escuchábamos cantar ¿Viste? Un Una voz de una nena Y mirábamos para todos lados ¿Viste? Y no sabía nada En el cementerio Oíme para Para centrarse Esto fue ¿En qué cementerio? ¿En qué cementerio? Contame un poco más de contexto Si se puede En el cementerio San Miguel Acá de la provincia De San Juan Uh-huh Así que Estábamos ahí Nos habían contratado Para Para trabajar Revestir el nicho Con cerámico ¿Viste? Para que Tenerlo ahí listo Por cualquier cosa Lo explicaba el hombre ¿Viste? Eh Bueno La cuestión es que Estábamos Conectamos todos los cables Todo el tema Trajimos la caja cerámica Y entonces empezamos a trabajar A la cual Bueno, viste El ruido de la moladora No se escuchaba mucho Pero si se escuchaba De fondo Escuchar una Una voz que cantaba ¿Viste? Y miramos para todos lados Parábamos la moladora Salíamos Para la parte de calle interna A mirar A fumar un pucho Y mi hermano le digo ¿Escuchaste, boludo? Me dice Sí Pero No se ve nadie Bueno Seguimos trabajando Terminamos El El laburo Que era un laburo De un día Cuando Me dice Hermano Arra todos Los pedazos cerámicos Y llévalo para el fondo Que hay un container Bueno Camino para la fila De los nichos Voy Dejo los cerámicos Y vengo mirando Vengo mirando Y justo Me llamó la atención Un nicho Ponele Había un cajón Más o menos De Me imagino Una edad De 10 12 años Y en el Pies del cajón Había un micrófono Mirá Y no sabe El escalofrío Que me pasó Por la espalda Y le llamo A mi hermano Le digo Mirá Veníme Acá tenemos La cantante Y Bueno Nada Le dijimos Que gracias Por arreglar La mañana Porque En realidad Estábamos ahí Que no entendíamos Nada Pero bueno A las almas Sé que se le tiene Que respetar Y nada Rezamos ahí un ratito Y hallamos las cosas Y nos fuimos Pero en todo momento Íbamos caminando Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro lo que contás A ver Entendemos que La criatura Que estaba ahí Enterrada La chiquita Que había muerto Tenía Era cantante O estaba estudiando Canto No Sí Algo 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 Con respecto A eso Ella hacía Porque justo Mirá Un pie Hace un pie Con un micrófono Justo a los pies Del cajón Tenía el vidrio Ahí Y Nos quedamos Shockeados Con mi hermano Y no es para menos No es para menos Sobre todo Porque cuando Se cuentan Estas historias De cementerio Adriana Vos te digo Y a la gente Que está escuchándonos En general Si hasta Hasta que no te pasa Vos no podés terminar De creer Que este tipo De eventos Pueden ocurrir Pero esto Que vos estás relatando Te pasó en primera persona Sí, sí Sí, me pasó a mí A mi hermano Bueno Yo entiendo un poco De este tema Paranormal Porque Tengo un hijo Fallecido También chiquito De meses Y varias veces En mi casa Lo han visto ¿Entendés? Entonces Es normal Lidiar con esas cosas Para mí Claro No te da miedo Adrián Te quiero agradecer Querido Estas historias Te mando un gran abrazo Gracias por estar hoy Con nosotros Héctor Un abrazo Y te trato de escuchar Donde puedo Por internet Porque lo pasaban por acá Pero no sé Qué onda acá en San Juan Cortaron La radio Así que trato de escucharte Por internet Dale Te reagradezco Te mando un abrazo grande Dale hermano Un abrazo Chau loco Chau Hasta la próxima Qué fuerte Sobre todo cuando Cuando la noche paranormal Se transforma en noche mística En noche espiritual En noche De esperanza ¿No? Está André En vivo André ¿Me escuchás? Te escucho Héctor Hola ¿Cómo va? Hola Qué linda voz que tenés Te dedicas a la locución Cantás Algo por el estilo No Soy escritor Aficionado Por eso Tiene Mi página André Locura Nocturna Ay qué bueno Qué bueno Te quiero escuchar Bueno mirá Esta historia pasa En la casa de una amiga Muy cercana Resulta que Estábamos Tres amigas Reunidas Como haciendo Un grupo de contención Y en la casa De una de ellas Se ve Algo Que pasa Desde el comedor Hacia la cocina Pasó una vez Pasó dos veces Y una tercera vez Se levanta La cortina De la cocina Entonces Nos miramos Las tres Y nos dijimos No Es el viento No pasa nada No pasa nada Bueno Como que nos autoconvencimos De que eso No era real Al poco tiempo Vuelvo a la casa De mi amiga De visita Vuelta a pasar Lo mismo En la cocina Se ve que La cortina Se levanta Luego Pasa el tiempo Y mi amiga Me dice Sabes que También lo vi No tan solo eso Siento cosas Entonces Ese día Que ella me cuenta Yo siento El olor a zar Muy particular Como si fuera De jazmines ¿No? Y le pregunté Quién había ido Y me dice No nadie Hoy no vino nadie A visitarme Entonces Con el tiempo Se pone a investigar Qué había pasado Qué había sucedido En esa casa Antes que ella llegara Y dice que La dueña de casa Había fallecido En esa casa Por ende Lo asociamos A que Lo que veíamos Y el olor Que yo sentía Era de esa persona Luego empezaron A moverse las cosas A hacer más frecuentes A hacer más frecuentes Diferentes sucesos Entonces Esta chica Recurrió A una ayuda Entre comillas Para poder limpiar Su casa Esto es real Yo la acompañé A ese lugar Entonces Le dieron una serie De pasos que tenía Que tenía que hacer Para curar Su casa Un ritual Perdóname Que te repregunte Un ritual Que le recomendaron Y que le indicaron Que tenía que hacer Ella misma No No es ritual A ver Que ritual sería Si vos ofreces Una ofrenda Si no ofreces Una ofrenda Y seguís ciertos Pasos O mecanismos No sería un ritual Esto era Un paso a paso Como para limpiar Como Una mecánica Cuando vos Una mecánica Una serie de pasos Pero que tenía que hacer Ella Sin intermediarios Exactamente Ella Tenía que De Hacerlo Porque era dueña De la casa Como Imponiendo Su lugar Entonces Ella empieza A hacer esa Limpieza Empieza a notar Cambios Cambios De que ya No se escuchaban Ruidos Sigue Visitando A este señor Y le sigue Dando Trabajos Tareas Bla 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 Hasta que Un día Un día Estábamos Reunidas En su casa Que se yo Se sintió un estruendo En la planta alta Y Y no había nadie Entonces Le digo No importa No te asustes Yo te acompaño Habíamos ido Caminando Hacia La virgen De los urdes Aquí en Mendoza Que está en el challao Una Iglesia muy bonita Por cierto Y habíamos traído Agua bendita Y donde creímos Que había sido El estruendo Rociamos Con agua bendita Así fue pasando Pasando el tiempo Siguiendo ella Como su limpieza Hasta que No hubo nada No hubo más ruido No hubo más Apariciones Pero si De vez en cuando Se siente El olor azar Que va De esta dueña Anterior A la casa No la propietaria Original Entendemos Exactamente La propietaria Original De esa casa Que habían sido Dos personas Adultas mayores Claro Pero la señora Falleció Una vez Cuesta a veces Despegarse Desapegarse De los lugares Inclusive después de muerto Evidentemente André Te mando un beso grande Te agradezco la historia Gracias por estar hoy Con nosotros Un beso Héctor Que estés muy bien Gracias Hasta la próxima Ahí estaba André Que linda voz En vivo en TikTok También Te podés sumar Mi cuenta de TikTok Es Héctor Locutor Héctor Locutor Si me querés seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Tengo la tilde azul Una vez que me seguís Al lado de mi nombre Hay una campanita Tocás ahí Y deslizás hacia la derecha Activando todas las notificaciones Marcelo Estás en TikTok Marcelo ¿Me escuchás? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás? Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mi historia comenzó Cuando yo tenía cinco años Mis viejos se separan Y lamentablemente Mi mamá y yo Nos tuvimos que ir de la casa Ya que mi papá había ganado el juicio Y se quedó con la propiedad de la familia Entonces Una tía Digamos Era tía No política Vamos a decir Era como de rama familiar Pero le decíamos tía Nos da albergue En su casa Construida en 1929 Que Era llamado el Chalet Maino Porque perteneció a toda la familia Desde 1929 Hasta la actualidad Y Una casa que tenía Que tiene Dos salones De Ocho metros de largo Por Cuatro metros de ancho Todo pintado a mano Doce dormitorios Cinco baños Cuarto de servicio Y cocina Nosotros ocupamos una parte de la casa Con mi mamá Y la dueña de la casa El resto ¿No es cierto? Todo empezó Por un juego estúpido Que habrá pasado Ponerle Unos cuantos años Que vivíamos ahí Yo estaba terminando El primario Para el secundario Y hicimos el juego De la copa Con unos compañeros La cuestión es que Empezaron a aparecer Automáticamente Entidades Donde nos echábamos La culpa Entre nosotros Y Hasta el momento En que realmente La copa Se movía Ya sola Sin los dedos Nuestros ¿No? La cuestión es que A partir de ahí Empezaron a ocurrir Cosas en sí En toda la casa ¿No? En el sector Que nosotros Ocupábamos Si no en toda la casa Como las luces Que parpadeaban Constantemente Un frío Que era Infernal Porque ya de por sí Si bien la casa Es enorme Pero se había puesto Por demás de fría Ruidos Ruidos A muebles O muchas veces Que en un momento El dormitorio nuestro Estaba en el mismo Digamos Salón Que daba El dormitorio Principal De la dueña De la casa Nos preguntó Si nosotros Durante la noche Escuchábamos Como reuniones Familiares Como reuniones De gente En el comedor Principal Cuando le cuento A mi mamá Mira Hicimos esto Esto Aquello Mi mamá Es media escéptica A todo esto Nos animó A decirle A la dueña De casa Mira Mi hijo Se mandó Esta macana Llamó al cura El cura Bendijo La casa La dueña Estuvo de acuerdo Pero es como Que estuvo Tranquilo Un tiempo Y ya después Como que empeoró Ya las cañerías Hacían demasiado ruido Era abrir una canilla Y toda la casa Crujía Como si hubiese No sé Una garra Que la recorría De punta a punta Y el salón El comedor principal No era utilizado Había quedado de adorno Imagínate que los muebles Eran antiguos Todo de 1929 La fecha de construcción Estaba grabada Está grabada En la chimenea Hasta que bueno Se llama a una persona Que haga Una limpieza ¿No es cierto? Porque La dueña de casa También estaba ya Muy preocupada Porque Era levantarse Y encontrar Las alacenas abiertas O ruidos Que se caían Latas de conserva Y cuando vos Ibas a ver No había nada Ir caminando Por la casa Y de repente La luz se apagaba Y te dabas vuelta Y se volvía a encender O sea O ibas a entrar A un dormitorio Y cuando estabas Por ingresar La puerta Se te cerraba En la cara De golpe La entidad Esta Al principio Decía que era Miriam Que había sido Una sirvienta De los principios De la familia Después nos dijo Que se había suicidado Tras La muerte De su hijo Cuando yo le pregunto A la dueña De casa Ella me dijo Yo no sé Porque imagínate Que esta casa Fue heredada Desde tantos años Que ella Desde mi ¿Quién fueron Los sirvientes Primeros? No sé Y a esta altura Obviamente No había Sirviente Claro ¿No pudieron constatar Si Miriam Efectivamente existió Digamos Si fue una persona De carne y hueso? Cuando Cuando nosotros Empezamos A decir que se vaya Nos decía que no Le decíamos Que se retire Nos decía que no Y cuando le dijimos Miriam Retirate Nos puso No soy Miriam Soy el diablo Ay Dios mío Cuando le dijimos Que se vaya La copa Se hizo Como una sopapa En la mesa La rayó Y voló Y se rompió Cayó al piso Y se rompió Cuando llamamos A esta persona Que vaya a limpiar La persona De Salta Era Me acuerdo Este hombre Primero pidió Fotos De toda la casa Imagínate Que Cuatro patios Uno de adelante Dos laterales Y uno atrás Dos galerías Enormes Es un chalet Realmente Es el más grande De la localidad Yo soy de General Roca Provincia de Córdoba Cuando este hombre Recibe las fotos Nos manda De nuevo Las fotos Con Los círculos Marcado en círculos Los espejos Grandes Que había En el segundo salón Donde era el living Resulta ser Que en aquellos tiempos Obviamente No había sala velatoria Entonces Todas las personas Todos los familiares Que iban muriendo Se velaban en la casa Tal cual Eso pasó en muchos lados Mucha gente que nos está escuchando También vivió la experiencia Resulta ser Que nosotros Cuando hicimos ese juego Abrimos un portal Y Lamentablemente Como los espejos Eran originales De la casa Dicen Nos dijo esta mujer Que nunca hay que velar A nadie delante De un espejo Si no El alma No se eleva Y queda atrapada En el espejo Entonces nos hizo Tapar los espejos Para poder hacer la limpieza Encima espejos enormes Así que imaginate Que se usaron Cuatro frazadas Por lo menos Para cada uno Claro Y Después de la limpieza Que se hizo La mujer sugirió Que los espejos Sean retirados Pero era imposible Porque eran Estaban amurados A la pared Claro, claro, claro O sea Había que romperlos La dueña de casa Obviamente No accedió a eso Y Todo culminó En una noche En donde Empecé a sentir Que me llamaban Me nombró Por primera vez Marcelo Cuando me dijo Marcelo Por segunda vez Yo ya estaba Medio entre Ya me estaba Despertando Y siento En la cabecera De la cama Un Marcelo Con bronca Con bronca Que me siento En la cama Del susto No encontraba Para encender El velador No encontraba Nada Y veo Que mi dormitorio Estaba comunicado Con el de mi mamá Por una puerta De esas De vidrios Altas Todas Viste Un cuadradito Con lo caramelo Mi mamá Prende el velador Y me dice ¿Qué fue eso? O sea que Ella la escuchó Claro Y Se hizo bendecir La casa Nuevamente Pero Nos tuvimos Que mudar La dueña De la casa Quedó ahí Y como Consecuencia Pareciera Mentira Era Como te digo Si bien era una casa Muy grande Pero súper mantenida Y muy Muy Resaltada Si yo pudiera Te mandaría Las fotos Imagínate Que es todo Artesanal Vino gente Hasta de otros lugares Para pintar Las paredes Todas las paredes Pintadas a mano Los cuadros Pintados en la pared Era increíble Es increíble Los pisos de madera Eran crujir Constantemente Como si las sentaran Un peso fuerte Y hoy por hoy Esta mujer La que nos albergó En su momento Ya es una mujer grande Tiene noventa y pico De años Y nos dijo Que a medida Que la mujer Se vaya deteriorando La casa Si va a venir abajo Y así es Mi tía hoy Está perdida No es cierto Por su edad Y la casa Se va deteriorando La quieren arreglar Y no hay forma Por más que le corten El pasto Vos la ves Y no hay La casa Se vino abajo Se vino abajo Como se vino La dueña Che Marcelo Buenísima tu historia Te quiero agradecer Este contacto Bueno Muchas gracias Nos vemos pronto Gracias a vos Chau chau Esto que estaba Contando Marcelo Es bastante Más común De lo que parece Díganme ustedes Si no conocen Si no es la casa En la que ustedes Nacieron Un lugar Que se vino abajo Casas embrujadas O casas malditas En las que Se generan peleas En la sucesión Peleas familiares Tragedias Que no se pueden vender O gente que está Como atada A una casa Que la casa Se viene abajo Y la persona No se quiere ir de ahí Hay como un apego Maldito Casas en las que Cuando vos entras Sentís un frío raro Una humedad extraña Suciedad Insectos Todas energías Negativas ¿Conoces alguna Casa así? ¿Pasó alguna vez En tu casa? Mándame un audio De WhatsApp 11 27 84 1073 Pasa en mi casa Paterna Se vino abajo Previamente fallecieron Tres seguidos Dice Nieves La de mi suegra Dice Rosita Rosicol Hola Héctor Si la casa que yo vivía Antes de que era De mi ex marido Me hacían brujería Y lo sentí Dice Electro Morocha Bueno ¿Vieron? Casas en las que mueren Las mascotas No crecen las plantas El frío de la muerte Dice Varias veces lo sentí Yo tengo para contar historias En mi casa Hay un cuarto Que se quemó solo Le pasó una amiga En su casa Su hijito vivía enfermo Se fueron Y ahora es un chico sano Dice Paula ¿Vieron que hay Muchas historias de estas? Hola Héctor Son maldiciones familiares Que quedan Mandame tu audio 1127841073 1127841073 Ese Whatsapp Es el Whatsapp Paranormal Que está abierto 24 horas Ahí podés mandar Tus historias Sobrenaturales Acordate que Este programa Y todos los programas De La Noche Paranormal Yo los subo A mi canal de Youtube Que es Arroba Tras Noche Paranormal Arroba Tras Noche Paranormal Vayan por favor ahora Suscribite a mi canal de Youtube Metete en la lupa de Youtube Pone Arroba Tras Noche Paranormal Vas a ver mi fotito Suscribite al canal Que es totalmente gratis Suscribite gratis A mi canal de Youtube Arroba Tras Noche Paranormal Grisel me dice En un negocio Frente a mi casa Se ahorcó el dueño Y desde ahí Ese local No se pudo alquilar más Héctor Mis plantas en casa De repente se van Dice Las casas tienen alma propia Por eso hay que activar Sus energías Dice Tarot En la casa de una señora amiga Vi volar cosas No materiales Dice Bueno Explotó de historias Esta Noche Paranormal Yo les propongo Seguir adelante Con más historias Reales Hola Héctor Buenas noches Lo que nos sucede Bueno Sigue sucediendo Somos de vigilancia Es mi compañero Y igual El tema es que Cuando vos bajas Al segundo Subcuero Ahí te pasa de todo Escuchas ruido Te apagas las luces Y ves sombras Todos los días Vemos sombras Ya está alguna rutina Viste Para nosotros Pero vamos a hacer Que nadie Quiere bajar Al segundo Subcuero Pues Te cazó Y yo La otra vez Bajo el segundo Subcuero Para comer Porque está cansado Viste Y no me dan miedo Trato de no tenerme miedo Viste Y bueno Estaba comiendo Y de reojo Al lado mío Al lado de la mesa Veo una sombra Una sombra negra Alta Y la miro así de frente Y es como que la sombra Seguía así Viste Seguía ahí Parada Y entonces Le digo Sin miedo Le digo Basta Rompernos la bola Le digo Dejá No joder Si no te hacemos nada Te respetamos Que se yo Para que te dejes De joder Porque siempre pasaron Y ahí En el instante Cuando le dije eso En el handy Que tenemos los handy Para comunicarnos Es como que hubo Una interferencia Y una voz rara Se escuchó Como que Alguien quiso hablar En el handy Y yo digo Que onda Porque no No dijo ninguna palabra Nada Es como que Una circunferencia rara Como que alguien quiso hablar Y le pregunta A mi compañero Le digo Che Dejo Vos me Me llamaste Por el handy No Yo te llamé Que se yo Y ahí bueno Ahí me dio miedo Estoy rajando Para arriba Y bueno Todas las noches Hay que hacer un Rondina Y estar ahí Hay que vigilar Para abajo Pero Vigilamos Y vemos Sombras Siempre pasaron En Palermo Hola Héctor Aguante la Pop Radio Bueno Muy feliz Que hayan leído Mi historia Que mandé por primera vez Lo leyeron hoy Bueno Ahora te voy a dejar Un audio De otra historia Que es mía Es verídica Y bueno Esto me ha pasado Hace cinco años atrás Yo no quería dormirme De noche Porque tenía miedo A morirme No quería dormir Y le decía A mis hijos No me dejen dormir No me dejen dormir Porque yo tengo miedo ¿Por qué? Porque yo cuando A la noche dormía Soñaba Muchas veces Me pasó Muchas veces Soñaba Que yo subía Una escalera Hecha todo Hecha todo de Tacuara No sé Acá le dicen Caña Pero bueno Yo lo llamo Tacuara Y que era Larga Larga Y no llegaba Nunca al cielo No llegaba Nunca Hasta que Llegó un día Llegó hasta ahí Hasta el cielo Y cuando salí De la escalerita Esa Larga Larga Me encuentro Con la puerta De una iglesia Que está Hecho en U Pero la U Para abajo Y que cuando Yo llego La puerta Se abre Y yo de la entrada De la puerta Veo una Hombre roja Y allá Lo último Veo un señor Sentado con una llave Que está Como el papa ¿Viste? Así todo de plata El sombrero El gorro Todo de plata Y la llave Al costado Y yo quería Llegar hasta Donde estaba Ese señor Porque no sé Qué era el señor Pero bueno Yo tenía que llegar Hasta ahí Y cuando voy entrando De un lado Estaban todos Mis familiares Todos los que están Vivos Y me decían Uy Viniste Te estábamos esperando Y del otro lado Estaban todas las personas Que ya están muertas Que yo no conozco Y me decían Uy Por fin llegaste Te estábamos esperando Bueno Yo seguí Seguí Porque yo quería Llegar hasta Donde estaba El señor Ese No sé si era Un santo Un papa No sé Lo que era Bueno Todo brillante Todo de plata Y oro Bueno Con esa llave Muy grande Al lado de su brazo Y sentado En ese sillón Que brillaba Bueno Cuando faltaba Dos metros Más o menos Dos metros Para llegar Hasta ese hombre Que yo iba Con tanta fe Y yo iba Rezando Dentro mío Balbuceando Que me dé fuerza Que pueda tocarlo Yo quería tocarlo Y cuando faltaban Dos metros En el sueño Siento que algo frío Me toca la espalda Y me chupa ¿Viste? Me chupa De atrás De la espalda Y me saca Tan rápido Tan rápido Y se me cierra La puerta Porque yo quedé afuera Se me cierra La puerta De la iglesia Esa puerta Que estaba en U Y yo lloraba Y golpeaba Y golpeaba Y golpeaba Y digo Ay ¿Cómo puede ser Que se me haya cerrado La puerta? Y bueno A causa de eso Yo no quería dormir más Porque era muy seguido Que lo soñaba Ese mismo sueño Y bueno Me contacté Con gente Que es muy De religión católica ¿No? Con el arzobispado Y sabes Que me mandó Un sacerdote Que es no vidente Y yo fui Y le conté Y bueno El sacerdote Conclusión a todo esto Me salió diciendo Que yo tengo El alma vagabunda Entonces yo le pregunté ¿Qué era eso? El alma vagabunda Entonces me dijo Que yo cuando duermo A la noche Mi alma se desprende De mi cuerpo Y sale a pasear Y se va Y recorre Todos los lugares Habido y por haber Y que No es malo Pero es peligroso Porque si se pierde Y no vuelve A encontrar el camino Para volver a entrar En mi cuerpo Puede haber Una muerte súbita Me dijo Entonces Dice que yo esto Lo arrastro De mis antepasados A mis abuelas O mis abuelos Así como yo tengo Un hermano Que murió De catalepsia Y se despertó Arriba de una mesa Cuando yo era Muy chiquita Yo lo recuerdo Bueno Es una cosa Así que nosotros Venimos de herencia Con estas cosas Así que bueno Quiero ponerle nombre A la historia Alma vagabunda Le voy a poner Así que bueno El día que lo cuente Es ponerle Alma vagabunda Bueno Esa es mi historia Héctor Bueno Soy Sara Y esta es la segunda vez Que te mando un audio Y te cuento Así es Un beso grande Estoy escuchando Tu programa Hola Buenas noches Héctor Mi historia Fue hace unos años Fue en la casa De Anchori Donde nacimos Cuatro hermanos Nosotros Y estaba durmiendo En una pieza Que tenía Muy oscura Y sentí como Me agarraban De la pierna Y yo miré Para adelante Y no había Ninguno de mi hermano Ni nada En la pieza Estaba solo Pero yo digo Debe ser mi imaginación O algo por el estilo Así que me di vuelta Y digo Voy a tratar de dormir Boca abajo Como yo siempre duermo Boca abajo Y ahí me agarraron Unos espíritus Y empezaron a hablar En lengua Y yo siempre me acordé De mi abuela Que me decía Si te llegue a pasar Algo así Ella era religiosa Era el estilo de Jehová Dice Invocá a Dios A Jehová Así que empecé Invocá a Jehová Y los espíritus Se fueron yendo Muy despacio Pero fue algo muy fuerte Que me pasó Y me quedó marcado Y no puedo olvidarlo Hola Héctor Muy buenas noches Bueno Te cuento Lo que está contando La señora Me pasó Algo parecido En un sueño Pero hace años En el sueño Yo estaba Caminando Por unos campos Y árboles Y así Te empujas Y te quedan Con los montes Bueno Árboles Verdes Y voy caminando Y de repente Voy volando Estoy como en el aire Caminando en el aire Hay ríos Es todo lindo Tranquilo Hermoso el lugar Se siente una paz Y después Entro a una habitación Unos cuartos Dos puertitas Dentro Y hay una mesa larga Y en la mesa Están muchas personas Mayores de cabello blanco Y en ese momento Es como que Una sensación Como que yo sabía Que esas personas Eran mis abuelos Todos mis abuelos Y se sentía una paz Como que te decían Que te están cuidando Que te van a cuidar Algo así Y se sentía una paz Y empecé a llorar En el sueño Y después desperté Y seguía llorando Eso es lo que me pasó Una vez Está interesante Los espejos También Y bueno Muchas cosas Que tengan muy buenas noches Hola buenas noches Mi historia tiene que ver Con algo que me sucedió Con mi hijo Cuando era bebé Tenía ocho años La verdad es que Yo siempre creí Que los O sea Creo todavía Que los niños Que los bebés Tienen como una cierta Sensibilidad Bueno En ese momento No estaba tan consciente Pero después que sucedió eso Lo confirmé Y era que Él sentado En el En el cambiador De pañales Siempre miraba Para como un costado Como un costado De su habitación Una esquina De la habitación Ahí está Mejor dicho Y se reía Y movía las manos Todo el tiempo Se reía mucho Miraba para ese costado Como que hacía gestos Como que algo le causaba Mucha gracia Y movía siempre Los dedos Las manos Mucho las manos Y después Es como que De que lo hizo repetidas Veces Que miraba justo Para una esquina Y sonreía Como que algo le daba gracia Y movía Las manos Pero de una manera En particular Los dedos Era un bebé De ocho meses Ahí me di cuenta Que seguramente Estaba jugando Con mi suero Que había fallecido Hace relativamente Vamos a decir Un año Porque él hacía Exactamente ese mismo Movimiento de manos Entonces yo dije Bueno Viene mi suero Lo quiere conocer Está Interactuando con él No tengo miedo La verdad es que Nunca me ha dado miedo Porque siempre He vivido cosas paranormales Pero que pasó Después llegó un momento Que mi hijo Empezó a llorar Muchísimo Le daba terror Mirar ese costado Entonces lo que yo sentí Que sucedió Fue que Se abrió como un No sé Vamos a decirle Portal Como al vos Dejarlo ingresar Y al normalizar eso Se metió algo malo Yo sentí que había algo Realmente malo Porque mi hijo Lloraba aterrorizado O sea pasó De estar contento Mirando una esquina Yo siento Interactando con su abuelo De algo más Lo estás echando Él estaba muy asustado Lloraba aterrorizado Y bueno Tuve que poner medidas En toda la casa Tipo Buscar cosas No sé Cintas rojas Ajo Ya ni me acuerdo Toda la cantidad de cosas Que hice Que vi Que pregunté Que como que me asesoré Y siento que cerré Ese Como que echamos A esa entidad Que se había metido Por medio de Mi suegro Que quiso venir A saludar a mi hijo Así que bueno Desde el momento Que empecé a poner Todas esas cosas En mi casa Que hasta el día de hoy Están Cintas rojas Y ajos No están Ya no suceden Pero me han pasado Cosas raras De ese tipo Para otro audio Buenas noches Es excelente el programa La radio no se hace Responsable De lo que suceda Desde este momento Todo hasta la medianoche Pasar cosas Paranormales Pasar cosas Paranormales Pasar cosas Paranormales Y empiezan a pasar Cosas anormales Ahora Empieza el microprograma Que te deja maquinando Hasta su próxima edición Bravo Qué maravilla Encontrarnos Qué lindo momento Bienvenido La verdad que esperamos Todos este momento Sí Real Yo quiero empezar Este programa Con una frase Ay Dios Ay Dios mío A ver Dame el arma Cuidado Mi pene puede esperar La dijo Qué bárbaro No sé Un famoso filósofo Soldán Contemporáneo Contemporáneo ¿De dónde viene? El cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar Yo no sé Qué están cantando Y alguien tiró No, lo voy a decir Lo dije yo Mi pene puede esperar Porque realmente Ahora Cuento todo Fuera del aire Fuera del aire Me estaban picanteando Con que yo Tuve una gran invitación Para saber que no voy a ir a dónde Para el sábado A ver una obra de teatro Y me están En realidad La mona al toque dijo Sí, vamos Y Macarena está como dando vueltas Que sí, que no No está muy interesada Entonces yo le dije Mirá Era muy culta para mí Bueno, o hacemos eso O avísenme que yo resuelvo otra cosa Pero les estoy dando prioridad No lo dijiste, Siva Les estoy dando prioridad a ustedes Porque mi pene puede esperar Dije Qué gran A buen entendedor Pocos testículos No, no Lo entendimos todo Y me parece muy bien Priorizar Tener prioridades en la vida Pero esa es la lección O no No sé ¿Cómo se manejan ustedes con la parte sexual? El viernes nos cancela Pará Somos tres No, no Pues juzguen Somos tres solteros al aire Sí Tres personas solas Sí Poner así la palabra Soltero no me gusta ¿Cómo manejan ustedes la ambición sexual? Me gusta la combinación de palabras que Mona, por favor Y no Cuando te separas Que es diferente a la separación de Maca Estás como en un impas Que no tenés ganitas Ah, ok No sé por qué me comparás a mí Habla de vos No, porque es otro tipo de separación Cuando se ha cortado con algún chico Cuando estás en familia Viste Te enfocas como en el laburo En tu niña Pasa por otro mood Pero cuando estás activo Mamá Agarrate Claro, claro ¿Entendés? Está bien lo que te dice la mona Como que yo estoy activa Es algo que te está pasando a vos Que Claro No hay que dar No tenemos que personalizar eso en mí Ah, bueno Porque arrancó una frase que yo conocía Te bajaste de la montaña rusa en movimiento vos Para entenderlo Es eso lo que te pasa Sigue mareada Sigue mareada Sigue mareada El asiento Era el zumba El barral El barral Sí, sí, sí Bueno Qué tremendo, ¿no? Sí Y es muy difícil ver la luz al final del túnel Lo sé No sé Aunque me escribí con alguien de mi pasado Hiciste la típica, ¿eh? Hicí Vos aconsejaste eso la semana pasada Ah, bueno, qué bien entonces Si la aconsejaste Ya está bien Qué bien, qué bien No podés No, de gente que tenés en Instagram Claro De lo que ya conocés Ah, perfectamente Ahí entendía que iba Sí, sí, sí Obvio, gente de tu confianza Claro, de mi confianza Que sé que me va a contener Que ya conozco el peso sobre mi cuerpo A veces varía eso también Viste que el cuerpo tiene memoria también para los dos lados El propio y el del otro No, no, pero yo estoy mejor Cravo un mensajito Sí Ella, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Contámos? No, todo bien Todo bien, todo bien, todo bien Está justo ahora en otra latitud Sí Pero mal elegido el mensaje Y qué sé yo, no sabía Mal elegido el mensaje No sabía yo Porque genera más ansiedad eso Y pero no sabía ¿Dónde está? Por el sur ¿Y vuelve? Sí, vuelve esta semana ¿Vuelve esta semana? Estaba a romper el colchón ¿Cómo se le escribe a alguien Con quien el único interés Entiendo que es sexual? Para mí con un chiste interno De esa época ¿Te acordás cuando Enaliabas? No Mirando a Simpsons No, eso es muy Bueno, fue que por los Simpsons Tengo poder eso, no tengo No puse otro ejemplo Ahora, vamos a preguntar ¿Por qué pusiste ese ejemplo? No te lo puedo responder Lo que te puedo responder Es que los Simpsons estaban acá Sí, estaban acá Sí, fue por un Estaba viendo yo un capítulo De los Simpsons Que me Pará, estás inventando No Te lo juro por mi vida Yo no lo sabía Tengo poderes postas Me vino lo de los Simpsons Qué loco Pero porque sabías que yo Ayer estaba viendo a los Simpsons No sabía eso ¿No? No Está viendo a los Simpsons Y viene una frase Que él decía un montón De hamburguesas al vapor Y le mandé como el videíto No pasa nada ¿Para en qué sentido? Ah No Claro, imposible Consuelo, bueno, está bien Es un Claro Está bien Te bajaste de un Te bajaste de un BM Y pasó un De un Ferrari un Twingo Un 147 Con el caño escape Arrastrando, sacando chip Y te subís Como el desgastado Que la lata Te hace Está bien Cada uno Bueno, es lo que hay Yo prefiero esperar ¿Ves? Ahí somos distintos Y yo prefiero esperar No A que tenga un nuevo Ferrari El PN puede esperar Se refiere a eso también Bueno, no Pará No necesito Tengo dos manos Mucha imaginación Y buena internet Para ver porno No necesito otra cosa Y videos Y videos O sea, no te hace falta Una otra persona Hasta que encuentres El momento Quiero decir Lo voy a responder en serio Y va a parecer en joda Porque lo voy a decir De una manera rara Pero real, 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 real Lo dije acá hace un mes El sexo está sobrevalorado Posta O sea, la parte De la explosión sexual Lo digo así Por si hay algún chico Escuchando Yo la vivo igual solo Pero porque ya estás grande Imaginándome No, lo decía Ya estás grande Imaginándome la situación Es lo mismo Y un segundo Después de terminar Es como Ay, menos mal Que no me mandé Ninguna cagada Menos mal Que no llamé a nadie Que después tenía Que estar charlando Determinar de qué De autosatisfacerte Claro, porque Inmediatamente 30 segundos después Pero no es lo mismo Es que bueno estar solo No tengo que hablar Con nadie No es lo mismo, Héctor El cariño Ah, eso es otra cosa Eso es otra cosa Pero por eso te digo La parte sexual Está sobrevaluada Lo que la otra persona Te hace chisporrotear En el cerebro Eso también te lo puedo discutir Eso está en uno Eso está en uno Todo lo que vino antes Y todo lo que viene después Después de compartir De abrazarse De ver una película Ah, eso sí puede ser Que lo extraño Bueno Pero hay que buscar Un reemplazo En todo caso Si lo extrañas mucho O tratar de que aparezca otra persona Pero sin Bueno, estamos en eso Estamos en eso Pará Yo no tengo ansiedad Vamos a calmarnos No tengo ansiedad Vamos a calmarnos Está bien El tema va a ser Cuando Cuando se dé Porque la comparación Es inevitable Ah Ese es el momento Que yo no quiero No quiero tener Igual ella ya estuvo Con este pibe Que se conoce Y está todo bien Pero lamentablemente Para todos los que han tenido Chongos Y chongas Y vuelven Cuando vos encontrás Algo superador Sí Después fue Olvídate El recuerdo que tenía Ya es más fantasía Que real Cuando volvés a la realidad Usted todavía no estaba Tan bueno Le tenía que poner mucho Mucha onda Antonio Laceras diría Mucha energía psíquica Para que el momento O sea Tenía que ponerle mucha energía Para que el momento Este bueno Histeriqueo No sé Sí Sí Págame mucho histeriqueo Para mí Bueno, pero Si a vos te hace bien Está bien Y vamos a ver La semana que viene Les cuento No, acá no sabemos ¿Vos vas a avanzar Sobre ese tema? Y ¿De verte o no? ¿Quedaste en la boludez De los Simpsons? No, no Hoy sí nos reveemos Y todo No, sí Me invito a comer Está bien Pero no hace falta Agarchar Claro, no Por eso digo Está el estriqueo ahí No, no, vamos directo No es que viene directo A mi casa Pero se sabe Que la intención es esa Se sabe Claramente Hacía seis meses Que no hablaba ¿Quién tiene ganas De comer con un ex? Nadie tiene ganas De comer Olvídate Con lo que está la carne No te invito a comer Ni en pedo No, por suerte Sale mate Unos mates Y traes los bizcochos vos A pico seco nomás No, no Él es muy poderoso Preséntamelo a Miguel Y le gusta el buen comer Le gusta bien Le gusta todo Ah, invita a él entonces Sí, siempre invita a él Ah, cambia el panorama Me atendía Porque también ella Se merece a alguien Que le brinde todo eso Porque ella es muy anfitriona Muy de brindar todo Y acá Yo soy muy de toda dada Sí Me imagino pollo Me imagino pollo a la parrilla Esto cuando lo trocen Y queda Yo soy ese Yo soy el pollo Toda dada me quedó Toda dada La imagen Trozo Pollo todavía Trozámelo en ocho Bien cocido No Bueno He terminado El problema de hoy Fue una buena sesión Para vos La verdad que Para nada Para nada Me gusta que ustedes Se diviertan Y que los oyentes Están bien Pero yo la pasé Como el culo Todo el maquinando No siempre se puede Ir para el lado Cuando quiera A veces la vida Te lleva para otro carril Es que nunca vamos Para el lado Me compararon Con un pollo No, no entendiste No la puedo explicar Te la explico Fue en el aire Entendí, entendí Perfecto Trozo de noche Bueno